No, el chat sigue sin ir, que no, que no, que no quiere ir, no quiere ir, así que, lo dicho, toca petardazo de ventana, ya lo siento mucho, lo siento en el alma, pero toca petardazo de ventana, si no quiere ir hoy el cap chat, que es el que utilizo normalmente, igual tendría que cambiar de cliente, es lo que toca. El objetivo para hoy, Kairan, es... de todos modos, para que veáis las pruebas, o sea, ahora mismo quito un momentico el tick de la ventana y el chat que utilizo normalmente, no funciona, y es que no se me ocurre que coño le puede pasar, o sea, yo como estas cosas no entiendo, lo voy a desactivar, voy a dejar ahí un fuera y a la mierder, el objetivo para hoy es acabar el juego, Kairan, así que en principio me voy a meter bastante caña, pero primero tengo que encontrar todos los polvos de huesos sublimes para tener un poquito más de... de... me cago en la puta, de sanación, pues eso, que ahí va la 52, me cago en la puta, ay, hola hombre lápiz, coño, que mal se ve tu nombre, pues nada, volvemos aquí dentro, ay, está llegando mucha gente, nueva, sí, y ¿sabes por qué es? Porque hoy he hecho una cosa muy inteligente, que es anunciar que iba a hacer directo también en Facebook, cosa que creo que no había hecho nunca, bueno, en alguna ocasión sí que lo he hecho, pero hoy no, y además he puesto que es el final, así que la gente se emociona, que adivina tú dónde están mis almas ahora, pueden estar muy lejos, igual están pa' aquí, ah, mira, aquí están, justo, niquelado, pero el gañón que me ha matado antes, si tiene huevos que vuelva a salir, aquí hay alguien, no, me equivoco, ah, hijo de puta, ya está, ya está, no, mierda de bosque sombrío, tenían que poner aquí un puto polvo de hueso sublime, vamos, la gente pasa siempre de esta zona como de la mierda, pues tenían que darle una importancia que no se merece, ya le he perdido al tipo, ahí está, ¿es este? No, igual es otro incluso, no, es el mismo, perfecto, pues ya para el final me iré, que no quiero espoilearme, no solo escucharé tu audio, buenas tardes, good work, me espantó tu grito, ¿mi grito? ¿qué grito? ¿he gritado? ¿he gritado y no me he dado cuenta? Puede ser, anda a andar al cofre de hierro, sé que había un cofre de hierro por aquí, por alguna parte, pero es que para buscar aquí cofres de hierro, ¿sabes? No hace falta tener los cuadros para eso, hierba de ámbar y hay por ahí un ballestero, venía de por aquí, aquí está, perfecto, y me gusta esta zona, yo la odio a muertes, la puta peor zona del juego, intenta antorcha, no sé si las antorchas van a ser, pero igual antorcha, no creo, ¡te cago en la madre que paría panete! ¡Hijo de puta! ¿Hay algo más ahí? Sí, aquí hay un enemigo, ya lo siento por ti, arbolito, Que yo sepa las antorchas no servían para nada con estos hombres, de todos modos vamos a probar Tengo delay, ¿eh? Así que no te extrañes y repito mis preguntas Si sigues tirándole mierda a Dark Souls 2, voy a pegar con la caja de Dark Souls 3, ¿te imaginas que alguien haga eso? Segunda Después de largos estudios científicos he llegado a la conclusión de que los españoles son poco higiénicos, sin ofender, porque se andan cagando en todo en vez de mandar a la chingada todo No, no es necesariamente ser poco higiénico No sé por qué es ser poco higiénico, yo lo encuentro bastante higiénico ir cagándose en todo Sencillamente es una manera de esparcir tu odio hacia todo el mundo De hecho es una manera muy amorosa de llevar la vida Pero yo no veo que esto me dé más... más visión, ¿eh? No me está aportando nada ¿Qué te excita durante el acto sexual? Supongo que acometer el acto sexual es lo que me excita, ¿no? Tiene lógica Zex, ¿ya escuchaste a los guachiturros? No, es que sé lo que son los guachiturros, he oído expresionantes y me da un poquito de grimilla Es solo humor, Zex Repetidme las preguntas porque ahora mismo el chat es súper pequeño y tengo que confesar que veo muy poquito chat, o sea... O me vais diciendo lo que me decís o va a ser bastante complicado esto, ya lo siento Me pone cachondísimo que griten de placer O sea, tú ves mucho porno Con amor y cariño C, irá a ver Civil Air War 6, por supuesto Esa sí que la quiero ver, así como Batman vs Superman, al final me he quedado sin verla Civil War sí que la quiero ver Además, por hoy se supone que ha habido una preview, un evento así un poco de... Primer visionado Y la gente ha salido bastante contenta Incluso os dicen que Spider-Man roba todo el espectáculo, o algo del palo ¿De cojones estaba el cofre, tío? No, estoy muerto, si me hace un contraataque Hay dos ahí, sí, hay dos ¡Hostia! ¡Coño! ¡Qué fuerte me parece que la antorcha permite ver sus sombras! ¡Qué genial, ¿no? ¡Magnífico! Ejemplo, Zex se cagó en mí cuando le pasé la foto de mi Dark Souls 3 No me cague en ti, solo dije que... No, ¿qué dije? No me acuerdo ya Zex, si no vas a ver... B, S, ¿puedo hacer spoilers? Eh... A ver, si vas a hacer spoilers por el vicio de hacer spoilers, no Si hay alguien que quiera hablar de Batman vs Superman, bien Yo creo que aquel que realmente quiera ver la película ha tenido tiempo de sobras para verla Ya me he spoileado la mayoría de cosas, es inevitable A poco que navegues por Twitch, o sea, por Twitter y similares Perdón por mi mala escritura Me acabo de levantar Eso nunca es excusa para tener mala escritura Jamás en la vida ¿Cuál es tu mejor... ¿Cuál es el mejor juego que has jugado? Seguramente Dark Souls 1 o algo del palo O Darksiders, me parece juego cojonudo ¿Qué es Celestus? Juego de naranja Seguramente, aunque a mí me gusta pensar que es sangre de mis enemigos mezclada con un poquito de limón Pero no sé dónde coño está el otro polvo de hueso sublime Sé que hay un cofre por aquí Además, recuerdo que lo encontré en mi primera partida a base de explorar concienzudamente esta zona Pero, adivina tú dónde está Si no me iré sin el frasco de estos mejorado, te quiero decir ¿Qué vamos a hacer? Oye, si no se consigue el cofre No se consigue el cofre Sale Flash, no me banees Mientras no hagas spoilers del final, así en plan brutos, no sé Zex, sí que sí, y la NVIDIA DJ evolucionará a odio No, pero yo no he dicho que te odie He dicho que si sigues así, la NVIDIA DJ evolucionará a odio No que ahora mismo te odie inmediatamente ¿Qué cojones esto el tipo? No lo veo Le van a acabar dando por culo a esta zona ¿Cómo puedes ver la sombra de alguien invisible? Porque que sea invisible no implica que sea incorpóreo No, en realidad no tiene sentido, tiene razón Si es invisible, la luz la atraviesa no generando sombra Zex, preferirías la... ya empezamos Lamer el suelo de un club nocturno o lamer el retrete de un centro comercial Como bien dices, elijo Bloodborne ¡Oh! ¡El cofre! ¿Cómo lo he encontrado? ¡Magia! ¡No! ¡No es este cofre! ¡Venga, tío! ¡No jodas! ¿Qué puto cofre es entonces? No creo que haya otro Joder Al final, ¿qué free to play vas a proponer? Últimamente estoy jugando a Brawlhalla Bueno, últimamente Cuando puedo, no nos engañemos Pero más o menos Brawlhalla es un juego bastante entretenido Todavía me quiero comprar Counter Strike y tal y cual Pero luego ya, como siempre, entra el factor tiempo Zex, ¿preferirías tener conjuntivitis por el resto de tu vida o siempre estar afónico? Conjuntivitis Joder, tío Es que vaya preguntitas Es muy difícil elegir eso Creo que estar afónico sería más contraproducente que tener conjuntivitis Pero tener conjuntivitis es muy puto ¿Juguemos LOL? No, gracias Prefiero jugar Héroes de la Tormenta Igual Igual en internet me dicen algo más útil, tío ¡Me cago en la puta! ¡Solo me quedo para dos minutos! Déjame un momentico de respirar ¡Hostia puta! Puto tío asqueroso A ver si en internet dicen algo útil, tío A ver ¿Poneta? ¿Será en inglés? ¿Es como me hago un Battle.net? Mayormente entrando a la página de Blizzard Warcraft 3 piensa que tendrás que comprártelo Vale, es que no es aquí Joder Joder, todavía no está la tarta ¡Tago en la leche! ¿No te has enterado todavía de que la tarta es mentira, Raiden? Deberías saberlo si has jugado a Portal A ver, vamos a salir de aquí Hasta que no la saque voy a estar yendo y viniendo No pasa nada Zex, ¿qué dirías si en un videojuego tuvieras que pelear obligatoriamente Contra el olvidado Ludwig y Parle al mismo tiempo? Pues seguramente diría que me iban a dar por el culo muy muy fuerte A ver, un momentito Aquí y aquí Warcraft 3 merece todo mi dinero Además ahora le habían metido un parche para que fuera más compatible con Windows 7, 8 y 10 Me parece, ¿no? He fallado la memoria Hace mucho que no lo juego, pero estoy casi seguro de que lo habían hecho Vale, ya era lo que decía en el internet Es que había que saltar por aquí Y se supone que aquí habrá Un cofre o algo A ver si le puedo hacer un contraataque Oh, pues no No, denegado Espérate un momentito que me cure Hermoso No Oh, sí, nena Oh, no la ha matado Qué mierda de contraataque Es el mejor juego de Blizzard en mi opinión Probablemente Lo que pasa es que ahora procuro no hablar mucho de Warcraft Porque me entra un mono de World of Warcraft que no te lo puedes ni imaginar Toma del guerrero valiente y hierba crepuscular Ya te pasaré una foto de cuando le eche la mermelada Me parece correcto Las tartas molan Zex, ¿preferirías hablar únicamente con frases de películas o con frases de My Little Pony? Pues casi que prefiero las frases de películas Y hola, ahí estaba el polvo de Wusos Sublime En dos minutos lo encuentro Genial Pues películas sin lugar a dudas Eso a todos Van de Warren Esa pregunta mejora a Nahuel De la web bajándolo Vamos a ver la otra Que me falta Black Glute No, esta ya la tengo Ay, pero esto no es lo que está mirando Southcooks Corpse No, este ya lo tengo Black Glute Después de entrar No tengo ni idea de dónde está la que me falta Es que no sé cuál es la que me falta Debe de ser La que pone que es antes de Glute Glute Creo que era la zona del podrido Da igual tío Ya tengo cuatro polvos Seguro que con esto ya podemos ir encaminando al final A ver, ¿qué preguntáis? He matado a la Hydra sin morir Y al dragón bokebierto también Son las cosas más fáciles del juego Que la Hydra ni siquiera se puede considerar un jefe Pero un momento Se me va el chat Y había una pregunta directa Zex, danos un spoiler del final de Stix Al final Al final Llegas al corazón del árbol Zex, preferirías ser aplastado por un elefante O ser devorado vio por un león Creo que voy a elegir ser devorado por un león Únicamente por los loles Tiene que ser muy divertido ser devorado por un león Ay, mierda No he bajado lo suficiente Maldición Esto es lo malo tío del chat así En plan capturando ventana Kairan, yo me maté al primer Dark Souls 3 sin morir Supera eso John Production Estás ganándotelo tío de todo el público Ah, bueno y lo que te decía Kairan Que la Hydra ni siquiera se merece ser considerada jefe O sea, es una cosa súper fácil Y lo más probable es que si te mata Sea por que te dispara antes de que llegues a ella Pero luego es súper fácil O sea, es muy fácil esquivar los ataques Hola Mario Y el dragón bocachancla como lo llamo yo Es bastante fácil Pero la gente no sé por qué Si miras mi vídeo de Dark Souls De la serie del canal Lo maté en tercera partida Lo maté utilizando piromancias Y me hace gracia porque hay un montón de comentarios De gente que se queja de que digo que es fácil Pero lo mato a piromancias Como metiéndole muchísimo daño Y ahora llegas tú que eres un novato Y lo matas tan fácilmente Pues... Me sorprenden esos comentarios Cada vez que los leo Pero sí, el dragón bocachancla Es también un jefe muy, muy fácil Lo que pasa es que la gente se la atasca Es inevitable A ver, es facilísimo Pero es muy espectacular No sé a qué te refieres ahora Supongo que al dragón bocachancla Dragones simplemente le juegas De lejos y dándole la vuelta Es facilísimo Sí, y además ¿Le cortaste la cola, Kairan? Si le cortas la cola Te daba un arma Un hacha ¿Qué me pongo? Un poquito de fuerza No adaptabilidad ¡Oh! Solo puedo ponerme una cosa Pues que sea... Fuerza a muerte Y voy a cerrar la ventanica que tenía Con todos los... Esto... Y así puedo ver toda la información Del directo Vale Pues ya está Puedo quitar esta basura ¿Tengo caja sin fondo? ¡Oh! Tengo caja de objetos Pues espérate Voy a organizarme un poquito esto ¿Tendría que haberlo hecho antes del directo? Sí Pero me da igual esto Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera No me sirve Es que todo esto no me sirve de nada, tío Así que lo tengo básicamente Cogiéndome polvo ¡Esa no! Esa me la tenía que haber dejado Ahora la recogeré Todo esto que no me sirve de nada A la mierder Esto se queda Y ahora espérate Que tengo que ir al otro lado Y recuperar ¿Qué es lo que tenía que recuperar? Así Mi caparajón deformado Porque mola, sin más Vale, arco corto fuera Arco largo fuera Arco grande de alón 5 Fuera, 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 fuera Y fuera Todo esto fuera directamente No uso nada de esto Así que me da igual Fuera, fuera, fuera Estos se quedan Más que nada porque creo que son bastante buenos Este fuera Este se queda Este fuera Este fuera Y este se queda No se va Y este también fuera Los dejo por los diferentes efectos y resistencias que tienen Ahora, quieto, parado Las armaduras Bueno, las armaduras me dan un poquito más de igual Pero mira, por ejemplo Todo esto lo puedo quitar No le doy ningún uso Lo tengo que quitar un montón de cosas Vale, no, no voy a quitar Todo únicamente los objetos repetidos ¿Por qué? Porque son muchos Y no molan Aquí no hay ninguno repetido Uf, aquí sí que hay mucha mierda Tengo el más 3 ya Guau Fuera Total, no se acumulan los efectos Así que la mitad Nos sobra un poquito Fuera Fuera Y ya está Esto no pasa nada Nada Y perfecto Ya está todo esto ordenado A ver qué habéis dicho mientras En España a las 7 y media más o menos ¿Qué estáis hablando por ahí? Preferirías ser serio todo el tiempo Y que nada te haga reír O bromear todo el tiempo Y que nadie te tome en serio Soy bastante serio por naturaleza Así que elijo la primera opción En España a qué hora empezó el directo Pues como te han dicho Aproximadamente a las 7 y media Por cierto Hola Alexander Qué bueno que no me sigues en Twitter Cex porque me metí un spoiler De la hostia hoy Me aseguraré de no seguirte Preferirías luchar contra un elefante Con una escopeta O luchar contra un cocodrilo Con un arco Creo que elijo al elefante Y la escopeta Más que nada porque tengo como ejemplo Al rey de España Que parece que es un puto fiera en eso Vale, vamos al santuario de los dragones Cosplay de guerrero hueco Cex algún día Ya ves que soy muy perdoso Me cuesta la vida venir Pues no es que sea muy complicado Es hacer 4 clics Hola Cex Salúdame No quiero ¿Qué pasa, bitches? El tiempo El tiempo pasa siempre Cex, preferirías Siempre decepcionar a la gente O siempre enojar a la gente La gente enfadada Por norma general Me parece muy divertida Así que creo que voy a elegir Enfadar a la gente Y ahora Nos ponemos Oh, fuck Oh, que simpáticos Que me hacen una referencia Antes de lanzarme A curtirme Antes de lanzarse A curtirme el lomo Son súper amables ¿No? Simpaticísimos Oh, no se lanzan al ataque ¿Y esto? Hostia Cachondo Cech, prefieres ¿Prefieres la monarquía O la democracia? Por favor La dudo Fente Democracia Gracias Cech, prefieres Tener una conversación Con Yoda Por 10 minutos O golpear a Jar Jar Binks Por una hora Hablar con Yoda Hablar con Yoda 10 minutos Por supuesto Yoda es el puto amo Del universo Yo golpearía a Jar Por una hora Tiene que ser gracioso No, hasta que no pare Hasta que empiece a hablar Y a yorikear Y termines matándole Y digas ¡Mierda! Solo le he golpeado Durante 3 minutos Cech, prefieres Que te viole tu padre Una vez por mes O matar a tu madre Prefiero no contestar Esa pregunta Por favor ¿Por qué se nos arrodillan? Esto es muy raro, tío ¡Hostia! Vaya galletos, ¿no? Bueno, a ver Los galletos no me sorprenden Lo que me sorprende Es que no haya sido Capaz de esquivar No nos engañemos Cech, ¿preferirías Comer un sándwich De pelo púbico O beberte un batido De vómito? Qué preguntas Tan molestas E incómodas Cech, comunista Yo golpeo a Jar Jar Hablar con Yoda, tío ¿Tú sabes la sabiduría Que tiene que proporcionar eso? Hablar con Yoda Tiene que ser lo puto mejor Ya si le pides Que te haga algún truquito Con la fuerza Lo partes A ver El puto gordo este Vale, ya está No Ojo Uff Vi que no tenemos que matar A ningún jefe al final Así que sencillamente Nos iremos curando Cech, ya hiciste la precompra De Dark Souls 3 Y ella la hice Sí, ya lo tengo precomprado Lo precompré El viernes O una cosa por el estilo Jugar un videojuego reservado Es como follar con tu pareja Luego de que regrese de viaje ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No entiendo eso De jugar un videojuego reservado Entonces ¿Cuáles son tus tres armas favoritas En Bloodborne? Espadón de Ludwig La La guadaña de German Que ahora no recuerdo el nombre Y No tengo una segunda favorita O sea, una tercera favorita Como no empleo más armas No sé Supongo que la hoja dentada Me gusta mucho La que empiezas al principio Oye ¿Pero por qué no me atacan? Es que no tiene sentido, tío ¿Por qué no me atacan? ¿Por qué me respetan? Yo quiero Dark Souls 3 Pero soy pobre Yo lo que estoy desesperado Por comprarme ahora Es The Witcher 3, tío Pero no tengo pasta Ahora para comprármelo Me he gastado muchísimo dinero Estos días Entre Dark Souls Y pitos y flautas Pfff Estoy seco Así que no puedo comprarme Dark Souls A The Witcher 3 Es muy triste Porque quiero The Witcher 3 Estoy deseando Jugar a The Witcher 3 ya Ahora que me he pasado el 2 Es como Dios The Witcher 3 Está tan cerca Y a la vez tan lejos Agua Que hostia Que hostia Y que poca vida que tiene Pero por lo menos ¿Eh? A ver que me he perdido por ahí Un comentario interesante Entonces para Quantum Gameplay De Half-Life 2 No sé decirte la verdad Esas eran las preguntas de hoy Bastante rápidas Ya me veré los gameplays de Zex Eres el futuro rey de Drunk Lake Por eso no te atacan Pero no tiene sentido Igual Mira, yo creo que la circunstancia Bajo la wall Me atacarán Será cuando le parta la cara Al dragón de arriba Y no lo pienso hacer Sabéis que se puede combatir Contra el día No sé si le habrán añadido Algún botín interesante Zex está desesperado Por mi Dark Souls 3 Ni de coña Tío Tu Dark Souls 3 Está en Xbox One No quiero jugar en la Xbox One Quiero jugar en mi PC Cojonudo Tu Xbox Da grima ¿Qué quieres que te diga? Yo en producción Es como una puta mierda Ahora bien Es mejor que la Playstation 4 Zex, puede que no te ataquen Porque te ven como un puto amo Eso sin duda Eso sin duda Pero aún así No sé, es un poco raruno Al menos a mí Se me hace muy raruno Yo creo que es eso Que si le doy a Si ataco al dragón de arriba Entonces será cuando Los hijos de puta estos Me ataquen Y será bastante problemático ¿Este era un mímico? Me suena un montón Sí, es un mímico No, no es un mímico Es un cofre trampa No, de ballesta ¿No? ¿Cómo pollas muere la gente aquí? Qué raro Xbox One Exacto Ya casi está Y mañana hago galletas Yo mañana quiero jugar A The Witcher 3 Pero no puedo Porque no tengo dinero Estoy deseando jugar A The Witcher 3 Tengo un hype Por The Witcher 3 Que no os lo podéis ni imaginar De verdad os lo digo Unas ganas Terriblemente elevadas También quiero que juegues The Witcher 3 ¿Ves? Todos estamos de acuerdo En lo mismo Pero no tenemos dinero Para ver mi amor platónico Ciri Sí, verdad Ciri Qué mona que es Con Xbox One Y todo lo tengo antes Sí, pero tienes una consola Pastelera Roñosa Yo tengo mi PC De la muerte mortal ¿Cuándo jugarás Half-Life 2? Creo que antes A lo mejor Es que no sé No sé No tengo ni idea Estaba pensando igual En cuando acabe Este ya me saldrá No sé Cuando acabe Alguna de las series Que tengo ahora Igual lo puedo meter Un poquito No sé ¿Qué iba a hacer Yo era curarme? Tex ¿Puedo hacerte un documento Como el que te hice De Bloodborne? ¿Un documento? ¿A qué te refieres Con un documento Señor Play Xbox Gamer Pro Yo hoy y mañana Jugaré Dark Souls 3 Pues yo hoy y mañana No jugaré Dark Souls 3 ¿Por qué no lo tengo? Vamos ¡Perfecto! Soy leal a Sony Desde la PS2 Y quiero Bloodborne Ese es un buen motivo Para comprarse la PS4 De hecho es el motivo Que me llevó a mí A comprarme la PS4 Pero con la tontería De rumores Que están saliendo ahora De la PS4.5 A mí Sony Me da miedo O sea Si la sacan Yo Les voy a perder Todo el respeto Todo Todo O sea Se acabó para mi Sony Yo no quiero que me saquen Consolas intermedias El hype que tienes A ver Espera Que vendas la casa Hostia Y cómpratelo El hype que tienes No es Una décima parte De lo que es el juego Yo tengo todo el hype Para que saquen La segunda expansión Ya Que es en Nilfgaard Si o no Hostia Que guapo Igual sale el emperador Emir y todo Ahí a tope de power Eso molaría un huevo Fax hay 40 viewers Nos acercamos a los 100 Sí El problema es que Acercarse a los 100 No es llegar a los 100 Es una pequeña desgracia Hola Chiqui Hola Chiqui Que te acuerdas El que te mandé por face Es que ahora no me acuerdo Lo siento No tengo en mente Todo lo que me mandan ¿Hace cuándo Que me lo mandaste? Si hace mucho tiempo Es probable que se me haya olvidado Bueno De hecho Obviamente se me ha olvidado Demon's Souls remake Y así me compraría una PS4 No tío Lo tienes en Playstation 3 Yo no pagaría por un remake De Demon's Souls Tex Odio el Xbox Juan Más que tu odio por esa cosa Me alegro Me alegro Es un buen odio Te podría hacer un pedazo De spoiler ahora Del emperador Pero me contendré ¿Es el spoiler De su identidad? ¿El que sale al final De los libros? Recuerda Kairan Que me he leído los libros Así que No creo que me puedas hacer Muchos spoilers Del emperador Salvo que me digas Que es algo nuevo del juego ¿Solo hay uno? ¿O es que este es el único Al que me voy a enfrentar? Ah sí Hay uno solo Ahora me dices Que me atacan todos Y yo me cago encima No puedo No voy a luchar muy cerca De estos tipos Porque al final Me partirán la cara Entre todos Hombre La identidad no Ya sé que sabes Quién es del juego Me refiero Pues entonces no me cuentes nada No me cuentes nada Te arrancaré la cabeza Tex se burla Del Xbox One Pero ellos están jugando A Dark Souls 3 Sí Pero yo jugaré mejor A Dark Souls 3 Porque con el ordenador Me podré quitar ciertos límites De FPS Y no tendré que jugar Con límites de FPS No jugaré con el juego Limitado a 30 mierda de FPS Te diré más Yo jugaré al juego Y estoy pensando muy seriamente En hacer esto Y esto puede que os interese Mucho a vosotros Como tengo un pepinaco De ordenador Y tengo una pantallaca De la hostia Estoy pensando muy seriamente En la posibilidad De subir el juego En 1440p ¡Bum! 1440p Sé que eso va a implicar Un vídeo de peso mayor Pero también es cierto Que va a implicar Mayor calidad de vídeo Además Sea una mala No te soporta el ordenador Tanta calidad Pues no tienes por qué verlo En esa calidad Sino reducirla Pero Estoy pensando muy seriamente En la posibilidad De subir los vídeos En 1440p Me falta hacer las pruebas Pertinentes Para ver que puedo hacerlo Sí, sí, sí Dame la mierda Gracias Adiós Ala, vámonos de aquí Ay, mierda Me ha saltado el spoiler Justo estaba ahí A punto de leer Algo de spoiler Zex, este spoiler Es de Dark Souls 3 Al final el jefe muere Oh, no tiene por qué Tampoco es spoiler Pero ya verás Si sale en el juego O no Pero los quiero Dios, salúdame No quiero saludarte Teme World No, no, no Lo siento Pero no, no quiero Ya está Ya me puedo quedar aquí Me alegro De sobremanera Ordenador rules Yo doy pistas De jefecillos ¿Qué coño haces Peleando con esa gente Que no te atacaba? Solo he peleado Con el último Que sí que me ha atacado 30 pesos mexicanos Por persona Para que Zex Pueda comprarse The Witcher 3 Wild Hunt A ver Una mala tengo dinero Te quiero decir En cuanto En cuanto tenga ganas Me lo compraré Móviles Rules Vídeos 4K ¿Para cuándo? El día que tengo Un ordenador Que me hubo a 4K ¿Hace cuánto? Estás en directo Media hora Tex Yo no puedo ver Más de 440p O sea 480p Pues entonces Tendrás que verlo ahí Ya lo siento Mata al dragón antiguo ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ope! No pienso matar al dragón antiguo ¿Sabes la pereza que me da Matar al dragón antiguo? Pereza infinita El ajedrez es un deporte Muy respetable El otro día estaba En las duchas del gimnasio Y había unos putos críos De mierda Gritando Es que el ajedrez No es un deporte Y estoy por meterles Con todo el canto A la mano Y ¡Pah! ¿Cómo que el ajedrez No es un deporte? ¡Gilipollas! El fútbol es un deporte Pa' tontos Y yo no digo nada Zex No mates al dragón A los dragones Hay que tenerle respeto Sí, pero tiene un alma De gigante ¿Qué iba a hacer, por cierto? Ah, sí, subir de nivel Zex Si subes la calidad del vídeo Ahí me sube en Ahí me sube en el internet Así que súbelo ¿Cómo que te sube en el internet? En cristiano Zex, danos un spoiler De The Witcher 2 Al final Geralt Te recupera la memoria Impresionante Una cosa Eh, pues la conversación Con Lezo es cojonuda Anda que no disfrute Con esa conversación Vale, y ahora Que tenemos la Uy, ahora tenemos que ir A las memorias De los gigantes Pereza terrible Vale, vamos a ir Al bosque de los gigantes Pues Ah, bueno No, a ver Ya te digo Estoy pensándolo muy seriamente Y para The Witcher 3 También seguramente haré eso De hecho, seguramente Eh, mañana o pasado mañana O igual De aquí a un rato Me compraré Eh, ya lo verás Kairan Ya lo verás No te voy a hacer spoilers De lo que hice y lo que no hice Hay que mantener el hype Eh, decía Que ya no sé qué decía Me has cortado el rollo Kairan Debería darte vergüenza Que estaba diciendo Eh, no sé qué estaba diciendo Así que Cuando me compre The Witcher 3 Haré las pruebas pertinentes Para ver que no tengo problemas A la hora de subir vídeos En 1440p Porque tengo que ver exactamente Que se sube bien Y tal y cual Así que tengo que hacer Alguna pruebecilla El fútbol mola Pero la industria Lo ha echado a perder Sin duda Eso no te lo voy a discutir Que la industria Lo ha echado a perder Que mola Eso, lo siento Pero no Se han cambiado La dual build Ahora son armas fusionadas Cuando tenga el juego Te diré Por ahora como si me dijeras Misa, no me entero de nada Tal vez no tenga un superordenador Ni nuevas consolas Ni juegos de la hostia Pero tengo dinero No, yo tengo dinerico Tengo mis ahorros Tengo mis ahorros Pero también me gusta Que entre más dinero Del que me gasto Que es mi problema Que entra muy poquito dinero Y gasto demasiado dinero Es mi único problema Vale Ahora tenemos que entrar En los cojones de este hombre Cexo, tío, el fútbol Más o igual que tú Y para mí el ajedrez Es un deporte Eso es una buena manera De pensar Buen consejo Elijan la clase principal El guerrero o el knight ¡Ay! Mendigo chungo de la muerte mortal Si hay mendigo chungo De la muerte mortal Va a ser con lo que empiece Mi primera partida Quiero explorar a muerte Todo eso Pues esto Por si alguien lo duda Arco eléctrico Que los otros No tienen una mierda De protección ¡Da igual! ¡Da igual! This is Dark Souls Hemos venido a jugar Ignoren lo que escribí En la serie Te enfrentas a voces opcionales Sí Supongo que te refieres a las Espera Vivimos en Dark Souls 3 Que es opcional Pero te encantará Sí, en la serie Voy a limpiarlo Absolutamente todo Cada vez me supero más En el chest titans Me alegro Creo que ese árbol Hacía algo Si te invadían Ese árbol No Ese no Ese es otro Pero hay un árbol Que sí que es cierto Que tiene un cierto objeto Que te ayuda mucho Si te invaden Que tiene semillas de gigante Si te invaden Y usas una semilla de gigante Los enemigos Van a atacar también Al invasor Si no tienes dinero Ahora no puedo Ahora no puedo Comprenderás Que no voy a poner mal A leer un documento ¡Ay! No, 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 no ¡No, tío! Pensaba que lo iba a matar Antes de que me matara el a mí Me cachis la puta de eros A ver un momentito Esa versión para pobres De Brujer 3 Gerardo de Revilla Y su caballo maravilla ¡Oh, Dios! ¡Qué imagen tan genial! Hay seis voces opcionales Me alegra saber Que hay seis voces opcionales Pero cuidado con la información Que dais Porque podríais proporcionarme Un exceso de información Innecesaria Encuentras un escudo Que te proteja Al cien por cien Cuando mates a dos voces Yo en producción No quiero más información No quiero nada de información No he visto trailers Para no saber absolutamente nada Así que no quiero saber nada De verdad os lo digo O sea Que no hay escudos Durante el primer tercio del juego Me da igual Me da igual Yo quiero buscarlos No quiero saber Que no hay escudos Por poner un ejemplo ¿Has visto la película Teen Titans vs Justice League? Nope Tex Juega al ajedrez Contra suscriptores Una emoción mortal Yo creo que será casi tan intenso Como los primeros capítulos de Stix Si hay un mendigo Tex Y las armas de dual build Funcionan cuando te las pones A dos manos Ya lo veré cuando tenga el juego Tu gigante es cara de ano Deberías ponerte la foto de perfil Y lo sabes John que te cae el Van Hammer Pues eso Es que estoy muy estricto Con los spoilers En Dark Souls 3 Ya lo siento mucho Pero realmente Quiero disfrutar mucho del juego Del Van Hammer Tex Que se note el poder del moderador Abajo spoilers Ya me relaje Yo tengo que volver a matar A los gigantes Pereza terrible Coño Bueno no voy a matarlos Sin más Que tampoco me cuesta mucho Que más este es el primero Que sale Que no tiene casi vida Y tiene bastante menos daño Que los otros Tex Que me recomiendas Como principiante De Dark Souls 1 y 2 Que empieces a jugarlo Y que cuando mueras Vuelvas a intentarlo Es el mejor consejo Que te puedo dar De ahora te lo digo Coño Se ha caído Será patán ¿Y este gacho que le pasa? Está gilipollado Lo retiro Teen Titans vs Justice League Está bien El malo es Trigon Por lo que se centran En Raven Pero también El Robin Que es Damien Wayne Pues no he visto nunca eso Es una película de animación Imagino ¿No? Es que Del universo de DC Tengo poquísima información Es un universo Que nunca me ha llamado Especialmente la atención Y sé muy poquito Sé quién es Raven Porque cuando era un crío Sí que veía La serie de Teen Titans Pero Fuera de eso No tengo ni idea De quién es el villano Que has dicho No te lo tomes como spoiler Tómatelo como un ¿Y cómo llegaron A esta situación? Hay criaturas del abismo No diré nada más ¡No digas más! ¡No digas más! ¿Una más? ¿Bandy? Y cuidado Es que no quiero saber nada No sé ¿No habéis leído? ¿Spoilers de Dark Souls 3 Igual a Van? Creo que está claro No quiero saber Nada 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 No creo que sea tan complicado No lo creo ¡Ay! Nada Nada Cero Cero de información Absolutamente nada ¡Hostias! Las que meten ¿No? Saben que estos eran soldados regulares No tío Esto me pasa por no mirar Estaba leyendo los comentarios Os he mencionado de Jacob Casi tanto como el bosque sombrío Zex ¿Qué hicisteis con el tipo Del sube Una gamos memoria? Oculté sus comentarios No sé si podría decirse Que se bloqueó en el canal Pero Borre sus comentarios Bueno no los borré Los oculté Así que cualquier cosa Que diga ahora Ya no se debería ver Lo que dice Para probar las armas De la dual build Elígete al mercenario Luego vuelve a empezar El juego con el mendigo Porque se tardan unas 3 horas En conseguir la primera arma De dual build No me preocupa O sea yo empezaré Con el mercenario Y ya iré descubriendo el juego Yo de DC Tampoco sé casi nada Al parecer Me hicieron los cómics Muchas veces Yo solo sé Que salen las películas Talón ha sido como 3 o 4 Red Cones De DC Tex que prefieres Marvel o DC Me gusta más Marvel Pero únicamente Porque he leído más O sea no por nada más Cada uno tiene sus cosas buenas Y cosas malas Tengo que confesar Que me gusta más El tono que le han pretendido Dar a Super Mario y Batman Ahora en las películas Que lo que han dado a Marvel Pero Marvel también Mola mucho En las películas O sea No puedo decir Ni uno ni otro Hola Mr.Snipe No te he dicho nada Por cierto Y estaban ya maldiciéndote ahí Tex ¿El documento basado En defensa de armadura Y daño de arma O en qué quieres Que lo base? Luego cuando vea El documento Te contestaré por Facebook Porque es que ahora De verdad te lo digo O sea no sé De qué me estás hablando Te juro que estoy Me siento súper estúpido Pero realmente No sé de qué me estás hablando Porque no tengo en mente El documento que me pasaste Es la anterior vez O sea Mente en blanco Lo siento ¿Vas a subir de Vendigo Faisac? Seguramente mañana Grabaré un par de capítulos De Vendigo Faisac Es lo máximo que te puedo decir Hoy no Por ejemplo A ver Vamos a hacer esto Me quedan poquitas flechas venenosas Tendré que comprar pronto Vale Envenenado ¿Sabes que el primer Robin Se aleja de Batman Y se convierte en Nightwing? Sí Eso lo sé Y que el segundo Se llama Jason Toth Y es asesinado por el Joker Y se convierte en Red Hook Entonces no Es asesinado Pregunta controvertida ¿Qué te pareció La peli de Batman vs Superman? No la he visto No la he visto Me temo ¿Qué hace ese Ganyan? Ofreciéndome el culete La quería ir a ver Pero los colegas Con los que iba a ir Al final se me escaquearon Y me quedé sin gente Para ir a verla Y como me da mucho pal Ir al cine solo Pues seguramente Me la terminaré descargando Y viéndome la de pirata De hecho confieso que Ya he estado mirando A ver si había algún screener Que se viera un poquito decente Y yo es que soy Muy anti-amigo De los screeners Odio los screeners Entonces me cuesta mucho Ponerme a ver películas En formato screener Pero en principio Seguramente tarde o temprano Me la descargaré Para vermela en Casica A ver, cuidado Que este hombre sigue vivo Perfecto Los hijos de puta Que me dicen Mr. Spoiler Y creen que soy tan hijo de puta Para decir que en Dark Souls 3 Terminar el juego peleando Con el rey de Marfil Fex, ¿crees que sacarán The Evil Within 2? A mí no me importaría Y sería el primero en verlo A mí me gustaría Que sacaran The Evil Within 2 Sobre si lo sacarán o no Eso ya Eso ya No sé qué decirte Puede que sí Puede que no Yo casi espero que sí La verdad es que me gustó mucho The Evil Within Así que no estaría de más Que hubiera una segunda parte Ahora que ya podría anilarlo bien Para que tuviera sentido Claro, a ver La mayor parte del pastel Ya se... Oye, el mando No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha sido bien todo el día Esto es por estar en directo O sea, no me ha pasado en todo el día Ah, ya Ahora que lo dices yo en production Gracias por recordármelo Pero es que además El cine en España está carísimo Que el otro día Mi madre quería ir con mi hermano A ver Batman contra Superman Y al final Oh, fuck Y al final No fue a ver Batman contra Superman Porque las entradas Estaban a nueve euros veinte Y esto lo digo más que nada Porque te has dicho De cinco a ocho Pero es que son nueve veinte Las entradas De Batman contra Superman Es una puta vergüenza, tío Diez pavos Ir a ver una película Hostia, colega Zexy, te paso un vídeo De no más de un minuto Lo puedes ver ahora No Ahora no voy a ver ningún vídeo Primero de todo Por el tema del copyright Y además Si quieres déjamelo en En Facebook Ahí va Y luego le he hecho un vistazo Estoy muerto Pero ahora no puedo Pararme a ver un vídeo Muérete Yo en Colombia A boleta me calé Dos dólares y cinco A la comida No, aquí es carísimo Y además Como quieras meterte palomitas O algo Entonces ya puedes Romper la hucha Y empezar a sacar pasta Aquí dos pavos Cuesta ver una película Dos pavos Pero claro Hacemos la comparación En euros Pesos O lo que sea A la medida que utilicéis En el país donde estéis Yo solo voy al cine En verano En mi pueblo A cinco euros Y es que cuando voy al cine Siempre es buscando Descuentos y demás Hay ofertas por ejemplo Si sacas unas Hay unos papeles que dan De ofertas y más Que básicamente Te imprimes el papelículo O presentas en la entrada Del cine Y el cine te cuesta Cuatro euros Yo cuando voy al cine Es con esa oferta Pero como esta película Es de Warner No te cogen esa oferta Y tienes que pagar El precio íntegro De la entrada De hecho Me parece que Únicamente tienes descuento Posible Si eres Joven O vas en familia Es que es una puta vergüenza Es una cantidad Desproporcionada De pasta La que te cobran El precio normal Es carísimo Hombre Con el carnet universitario Que supongo que tendrás Son cuatro No, no, no Pero en este caso es más En este caso es más Por el tema de que La película vale nueve euros De base O sea Una película de siete euros Si que te la bajan A cuatro y pico De hecho Con el carnet joven Ya te hacen el descuento Pero Batman no Se queda súper cara Siempre que voy al cine Voy miércoles Mitad de precio Aquí el mitad de precio Creo que era Oh, oh Se me acaba el tiempo No Oye Voy a ir directamente A por el último Que le den por culo Tío Me cago en la puta Odio lo de quedarme sin tiempo Creo que acá está Seis mil Las polomitas son por promociones Salen de siete o diez Pero el descuento de Intel Es más barato Son pavos El pavo es un tipo de ave Está muy bueno Últimamente desayuno Tostadas de queso y pavo Impresionante Delicioso ¿Dónde estaba el otro? Buena pregunta Parece que tus viewers Fueran niños Insistiendo en cosas Que no vas a hacer Y haciendo spoilers de todo ¿Qué parece esa gente? Espero que maduren rápido Bueno ¿Qué se le va a hacer? El tema de los spoilers Me molesta Pero lo demás Depende del día Cuenta Oh, es cierto No he contado la muerte De 56 Yo voy a revisar un poquito el chat Ya viste Bat in the Sun Entré al canal Pero me olvidé de ver vídeos Lo dejé en segundo plano Y se me hizo tarde Vale ¿Cuál era el de...? El del jefe era... Este de aquí de la derecha Me parece O espero que sea ese Contra este de la entrada A mitad de precio Ah, bueno Y estaba diciendo Me he quedado con la palabra A mitad de salida Que eso Que la entrada del cine Es por sí sola muy cara Pero luego además Tienes que añadirle Si quieres palomitas o algo También te meten unas clavadas de escándalo Aquí te ponen en plan super ofertas Y te cobran a lo mejor Un buquet de palomitas Que es la versión super grande Y un par de bebidas grandes Y te clavan Creo que eran 8 o 9 euros O sea, son 7 euros de la entrada En una película normal Y luego tienes que añadirle 7 o 8 euros Del pack de palomitas Claro Estos packs son para dos personas Por lo tanto Ya te estarías gastando 14 euros En lo que serían las entradas Suponiendo que vas con una persona Y si te compras palomitas Pues tienes que sumarle Otros 8 euros O sea, vas al cine Por una pasta importante Muy, muy importante Hace un tiempo Las palomitas estaban todavía más caras Me acuerdo Hace 7 o 8 años Estaban carísimas Estaban los packs estos Por 10 euros Una verdadera sobrada Y parece que Se dieron cuenta De que era una tontería Lo que estaban haciendo Y las rebajaron Muchísimo el precio Las bajaron de los 10 euros A los 4 y pico 5 y pico Y me quedé flipado Entonces empecé a comprar palomitas Y luego poco a poco Soy gilipollas Luego poco a poco Con el tiempo Volvieron a subir los precios En plan súper ridículo Y de nuevo Pues nada Estamos en la misma situación Todo carísimo El cine es carísimo Aquí en España Zex usa el poder de Cthulhu Para banear a los spoilers ¿Han hecho otro spoiler? ¿Y no me he dado cuenta? ¡Ah! ¡Hostia! No, que haya Raiden Sí que vi Ahora me acuerdo Ahora que has mencionado Lo de las peleas superiores Me acuerdo Me vi un vídeo Me vi el del Power Ranger Blanco Contra Contra Raiden No, contra Raiden No, coño Contra Scorpio Me lo vi Mola muchísimo Está súper currado Los putos vídeos Me sorprendió mucho Lo que pasa Que luego me olvidé De ver más vídeos Es el problema Pero mola muchísimo Canal genial Y tampoco me acordé De suscribirme Gilipollas que soy Acabo de leer un libro Que fue como ver La historia que tuve con mi ex Fue tan doloroso Y a la vez tan jodido Y solo diré Que el libro es hermoso ¿Qué coño has leído, tío? Si ahora me dices Crepúsculo Ay, vale No sé Tenía que haber seguido bajando Si ahora me dices Crepúsculo Te voy a perder el respeto Porque pensaré Que eres un vampiro luminoso Vale Y ahora tengo que tirar Otra vez De plumita No me venden de YouTube No pasa nada Estamos en Twitch Si te llamas Lucas Vales mucho 10 Lucas Son 10.000 pesos Hola Nana-san Parece que has venido por ahí Pero confieso Que no he visto tu comentario Pero como te han saludado Y por hecho que has venido Pero lo más importante Es llamarse Ernesto Libro Luna de Plutón Empezamos con el meme Vale Vamos a por el gordi de aquí A quitarme Bueno, no Que coño No me voy a quitar el arco Si el arco me viene bien aquí Larga vida el arco ¿Cuál es la importancia De llamarse Ernesto? Pues que si te llamas Ernesto No te llamas Eustaquio Y Ernesto Es un nombre un poquito Menos jodido Que Eustaquio He vuelto a tirar de la pluma Infinita sabiduría la mía Buah, Crepúsculo es la polla Pues mira los Let's Plays De Links De The Evil Within ¿Por qué? ¿Hay algo de especial Que debiera haber en ellos? Es que me da mucha pereza Ver Let's Plays Tengo poco tiempo para jugar Como para Dedicarme a ver Let's Plays ¿Visiones de Mercader? ¿Qué Mercader va a haber aquí? Thex no me quiere Si que te quiero La mayor parte del tiempo Pereza A ver si cae el pelotazo ya Vale, ahí van los pelotazos Hostión que me he llevado Ahí viene el cabezón Es difícil jugar y leer los comentarios A ver Eh, es difícil jugar y leer los comentarios No sé si me entiende A mí me vas a decir Si es difícil ¡Hostia! O sea que la mitad de camino, ¿no? Me da la sensación a mí ¡Oh! Y por fin han quitado Los gigantes de los lados ¡Qué alegría! Au Ernesto Agachar y conocelo Comprendo La importancia de llamarse Ernesto Es un libro, creo Hostia, ahora me suena Me suena que hay un libro que se llama La importancia de llamarse Ernesto Pero no lo he leído ¿Cuánto tiempo llevas? 50 minutos A ver, quedaba algo por ahí Algún objeto Espérate que vuelvan a bombardear ¡Señor Rey de los Gigantes! Pa, 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 pa A que me parte la cara Un momento ¡Uy! Vale, ha fallado Eso es bueno Creo que voy a Bueno, es que no sé si fijar la cámara O no Es tan asqueroso el tipo ¡Ah, bien! No le he dado ¡Ay! La armadura me ha salvado un poquito Un poquito entre sus huevos Vemos que no tiene agujero del culo Voy a fijar sus piernas Me parece Bueno, pero es que si fijo sus piernas No le voy a ver Cuando esté atacando Bueno, tengo un daño desproporcionado Muy desproporcionado Voy a curar ¿Solo atacas con uno? Pues perfecto Te parto el otro Tope fácil Más que nada porque tengo muchos kilos de nivel La parte final De lo que has dicho Sobra Fex Eso me dicen la mayor parte de las veces Fex, ¿sabías que yo era el señor de los gigantes? Sí, ¿no? Y también eres el hermano de Raime Me habían dicho, ¿no? Tu madre debe ser muy rara Así que tiene agujero del culo en la cara Por cierto En el último directo Creo que ya sé por qué Sin es tóxico Cuéntame, por favor Que me pica la curiosidad Más que nada porque se me olvidó Porque era tóxico ¿Sabes que un arma de Dark Souls 3 Son las garras de Wolverine? Ya, hay algo parecido A las garras de Wolverine En este Dark Souls Bueno, no lo guardo en las mochilas Buen plan C Es mirar las piernas Por favor La tabla de surf Que mete demasiado Está rotísima esta arma Tío, los espadones en general Están rotísimos Libro que leí fue Noches blancas Escrita por un ruso Ya soy Yo soy nivel 35 en Dark Souls 3 Todos Conocemos los salientos mañaneros ¿No? C Si tendrías novia ¿Le enseñarías a jugar a un juego? Si tuviera una novia Me aseguraría De que fuera perfectamente capaz De aprender Ella solita A jugar al juego Nena Chan ¿Te permites a C Te permites a C Cantando el último directo? Más bien diría Entonando levemente Una canción C ¿Te importaría lanzar un libro? Hostia Pero no voy a lanzar un libro ahora Tío Aprecio los libros Como para arrojarlos Por la ventana Fex Canta la leyenda del lada y el mago Nope 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 y no No pienso cantar No quiero cantar Me gusta cantar Me da vergu Pues no sabes Lo que me gusta La Uchikatana en Dark Souls 1 Ya la tengo más 6 Pues solo te falta subirte la más 15 Semapi Y gente del chat Me retiro Tengo scout Y hoy tengo que hacer un tótem Adiós Mr. Snippy Me tendrías que recomendar Aquí ascenderla Yo no la ascendería Súbetela a más 15 Y ya está No te la hagas divina Ni similares Creo que sería una pérdida de tiempo Porque luego le puedes meter Una mala en cantamientos de fuego O de rayos Con los papelejos Fex No hay huevos Dirá por el morador De la oscuridad ¿Qué hora es? No llevo ni una hora Tío Ya estoy con el jefe final Me da una pereza terrible Pues yo creo que puedo hacerlo Vamos a subir primero de nivel Si no lo que os iba a decir Es de hacer alguna invasión Antes de ir a por el jefe final Pero eso ya A gusto del consumidor Fex Dross Saco Su nuevo libro El festival El festival de la blasfemia Bien por él No me he leído Luna de Plutón Y no tengo intención Fex No entendiste No lanzar un libro Por la ventana Sino por el váter Solo Imagina que es Crepúsculo Ya Obvio Pero es que A ver Tendría que comprarlo Y dar dinero por Crepúsculo Me parece un poquito feo Logré mi objetivo Hacer que Fex cante Con ansias de Dark Souls 3 Muchísimas tío Muchísimas ansias De Dark Souls 3 Pero hasta el lunes No creo que me llegue Y hasta el martes Me lo podré jugar Fex Tener un personaje de nivel 245 en Bloodborne E ir por NG más 5 Es síntoma de ludopatía Por Bloodborne No Aún no estás en NG 14 ¿Jugaste alguna vez A Dota 1 o 2? Jugué un poquito A la beta de Dota 2 Pero no me terminó De enganchar Se me hacía muy complejo Y muy largo Me pasó lo mismo Que con LOL Las partidas son muy largas Tengo 3500 horas En Battlefield 3 Así que te entiendo Tito No sé que habrá dicho Tito Ah no Sí ahí lo tengo Oye yo lo que puedo decir Es que tengo casi 7000 horas en WoW Eso sí que era Un poco de ludopatía Por WoW De hecho aún ahora Tengo un poquito De mono de WoW ¿Qué le tienes más ganas? Dark Souls 3 O The Witcher 3 Creo que si respondo a eso La mitad de la gente De este chat Va a sentirse decepcionada A Kairan Pero creo que tú Conoces la respuesta También como yo ¿Es en la zona De los dragones? ¿Por qué Nahuel? ¿Por qué me tuviste Que hacer cantar? ¿Sabías que yo soy El hermano de Manus Y padre del emulador De la oscuridad? Hostia Pues Oye ¿Y tu madre es un gigante O algo? Quiero decir Si tú eras el padre De los gigantes Para darte a luz Hostia Había que tener el chocho Bien enorme Dar dinero en sí Por Crepúsculo Es severamente estúpido Igual El Cex este no tiene Nada que ver Con Luna de Plutón Este es más para adultos Ya le echaré un vistazo Al Argumento Pero no creo que me lo lea Canta de nuevo No quiero cantar Sobre un negromante Que baja al infierno No puede ser interesante No se si irá por el morador De oscuridad Me da un poquito de pereza Pero con lo que mola El bicho me da un poco De palo dejarlo Pero yo creo que me da Tiempo de hacer todo Así que vamos a ver Primero Vamos a ir aquí Castillo de Drunk Lake No Esa que sea la última zona No Venga vamos a ir ya Es la primera que tengo pillada Guilbo desde que Cex hizo La serie de Bloodborne En su canal Queriendo jugarlo Y este año Al fin he podido hacerlo Me regaló mi hermano La PS4 Y luego me compré El Bloodborne Otra vez Lord Dorm Y sus parentescos Con Dark Souls Es fácil la respuesta Cex Reencarnación Comprendo Reencarnación La reencarnación Es la mejor excusa Para cualquier cosa Pasándose a los enemigos Por el forro de los huevos Como debe ser Vale Ahora Vamos a descansar En la hoguera ¿Por qué no me teletransportado Directamente a esta hoguera? Estúpido Cex Si en Dark Souls 3 la cagan Llorarías en el baño Con la luz apagada No Seguramente me pondría A jugar a The Witcher 3 No creo que la caguen Con Dark Souls 3 Vaya Que es decir Hay que hacerlo muy mal Para cagarla en ¡Hostia! Hay que hacerlo muy mal Para cagarla en Dark Souls 3 Muy mal Tienen que hacerlo ¿De coño era? Unas sombrías Me parece Me parece Zex Prefieres Crepúsculo O 50 sombras De Grey Hombre Yo creo que los dos Prenden igual de bien O sea Me da igual uno que otro Zex Creo que si no baneas Cosas leves De Dark Souls 3 Se vendrán arriba Por ahora creo que no La dan Ya les he advertido antes Zex ¿A quién escoges? ¿A Dante Dante es Inferno O a Dante Devil May Cry Creo que Dante Devil May Cry Mola mucho más Aunque el Dante De Dante es Inferno Es genial Es cierto que es un personaje Con más bien poca carisma Ya lo he escuchado Puedo morir tranquila Me alegro de sobremanera Pero procura no morir Si la cagasen con Dark Souls 3 Yo me cortaría las venas Fuertemente Creo que podéis preguntarle Yo en producción Por Dark Souls 3 Como ya lo tiene Y tal Ahora me gustaría Que cantara con su voz No sé cantar Poniendo voz ¿Dónde pollas está El viejo? El último sitio Que me queda Es Caro Es que el viejo Se iba moviendo De tumba en tumba Y tiro porque me toca Tengo que ir ahora A la zona del podrido No sé cantar con voz gutural No lo he intentado nunca La verdad Lo siento Tenía que decirlo No he leído nada Admítelo Nana Zex tiene buena voz ¿Con cuál jugarías primero? Solo digo cuál jugarías primero Porque sé que ambos te gustan como a mí Dark Souls 3 o The Witcher 3 Antes le he dicho la respuesta Sin decírsela a Kaira Jugaría antes The Witcher 3 Ahora mismo tengo más ganas De The Witcher 3 Que de Dark Souls 3 Lo siento Lo siento Pero es así Es que Dark Souls 3 es genial Perdón 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 Uy Casi miento The Witcher 3 Es putamente genial He disfrutado muchísimo Con el primer Con el segundo The Witcher Entonces estoy deseando Jugar al The Witcher 3 ¿Por qué? Porque tiene una historia cojonuda Y aunque Dark Souls También tiene una historia muy buena No te la cuentan de la misma manera No es la misma No es la misma Narración Dark Souls es un juego Que se basa más en la jugabilidad En el desafío y tal y cual Sin embargo The Witcher Tiene una narrativa Genial Entonces tengo más ganas De The Witcher Por el tema de la narrativa Sencillamente Por cierto Tex ¿Algún problema con el mando? Sí Antes había habido un pequeño bloqueo Con el mando Pero ha sido momentáneo A ver ¿Dónde tenía que ir? Creo que era tumba de No Aquí Aquí era Voy a actualizar la página Un momento Vamos Tex Canta ahora Con tu voz especial Te lo ordeno No quiero Acabas de pasar un mapa De Mira como lo ponéis complicado Tex Si te sobra tiempo Vas a ir a por el dragón celestial No No voy a ir a por el dragón celestial Supongo que por dragón celestial Te refieres al dragón antiguo Pero no No voy a ir Me da una pereza terrible Matarlo Haz metal covers Si algún día Aprendo a tocar la guitarra En condiciones Y ya hace varios días Que no practico Podría planteármelo Pero por ahora Ya te digo No No creo que haga Nada de ello Por fin te pillo en directo Me alegro de que Hostia De que me pilles en directo ¿Cuándo volverás a jugar Super Meat Boy? ¡Puah! Chaval Pues no lo sé La verdad No tengo ni idea En alguna ocasión Lo he intentado retomar Y tal y cual Pero Al final Siempre termino dejándolo Es que me cuesta muchísimo Pasarme cada nivel He perdido la práctica ya Y tal y cual Unos cuantos más De los libros Que no te espoilearé Y por Yene Fericini Que salen también Hombre Chaval Yene Fericini Por fin Tenía que haber salido Ya desde el segundo juego Zexy Si juegas The Witcher 3 No podrás parar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pues estoy deseándolo Y tengo exámenes La semana que viene No Bueno la semana que viene No la siguiente La semana que viene Solo toca hacer trabajos Casi nada Ay Dios mío Tío que preciosidad Que triste Eso de ser estudiante Y no tener Buenos ingresos A ver Esta parte era truculenta Si no me falla la memoria Los enemigos estaban Bien topaditos Ahí vienes Un puto gordo Con dos mazas Viva la vida Igual le puedo hacer Un contrada aquí Y dejarle el culo Torcido Oh nena Sin huevos Hostia no espera Le queda Le queda un poquito De lo que sería El pellejito del escroto Me está disparando Hay dos enemigos Vale Igual Un poquito de arco No le viene mal A este hombre Au Hostia puta Un momentito Ahora leeré comentarios Y tal Me están curtiendo Un poquito No sé si lo habéis notado Vale Está envenenado Eso es bueno Me ha empujado Hijo de puta Es que además Los he ido a pillar En un mal sitio Tío Ya está Tenía que haberles venido A pegar desde el primer momento Eso ha sido fuerza ¿No? No ha sido ira de los dioses No si no habría Hecho bastante más daño Aguanten los cursos de inglés Tengo que recuperar Chat No me gusta que el chat Sea tan pequeño Ahí Mando yo team Boco Es hora de fallar Y por lo tanto A Zex lo van a matar Espero que no Lo voy a jugar mucho Pero a Zex Aquí Zexesguy.com ¿Te vistes los vídeos De cierto youtuber De The Witcher 3? No he visto Nada De The Witcher 3 Tampoco Bueno si He visto alguna cosilla Pero lo típico Trailers y demás Porque me sé La mayor parte de la historia Y me vuelo Como va a acabar Zexx ¿Qué prefieres? ¿Mucho partner Y jugar juegos Que no te gustan O jugar lo que tú quieras Y no eres una mierda De partner? ¿Cuál crees que es mi situación Ahora mismo Mr. Galleta? ¿Y cuántos años llevo En esta situación? Me gusta más La segunda opción La verdad Como esto es un hobby Prefiero disfrutar del hobby Si no disfrutara Hombre A ver Cabe destacar una cosa A mi me gusta jugar En general Me gustan los videojuegos Entonces Aunque Yo muchas veces A lo mejor los videos Que suben normalmente Los partners buenos Que dices tú No me atraen demasiado Yo he disfrutado De esos juegos Por ejemplo Yo Assassin's Creed Hace mucho que no juego Pero yo confieso Que Unity Me picó la curiosidad Y me lo descargué Para echarlo Un vistazo rápido No me funcionó Y decidí no comprármelo Pero si a mi un día Me coge Ubisoft Y me dice Oye Te damos esto gratis Siempre que lo juegues Oye Pues chico Un juego gratis Es un juego gratis Si es Assassin's Creed Como si es yo que sé Carapenes 2 La venganza Un juego gratis Es un juego gratis Que no me guste Pues bueno Eso ya lo decidiría luego Pero bueno Yo ya te digo A mi me gusta jugar A videojuegos Es muy raro El videojuego Que no me gusta En absoluto Esa película Mató los memes De Leo Y Oscar Ese no es Virgil No sé de qué estáis hablando Hola Bladabadon Que no te he dicho nada Los finales dependen De lo que hagas Hay finales muy opuestos Así que seguro Que sacarás el que saqué yo ¿Cuál? ¿El de Geralt Liado con Jennifer? Por ejemplo Me imagino que Que al final Tendrás que elegir Entre Jennifer o Trees Vamos Segurísimo Se huele a kilómetros Vamos a ponernos La mariposa en llamas Pues mírate los videos De esa personita Que todos conocemos Cuando juegues a The Witcher 3 ¿Qué personita? Me estás hablando De links No tengo idea De quién me estás hablando El Panty Warrior Loctar Hogar Hay que matar al morador De la oscuridad Por la horda Sí Hay que matar al morador De la oscuridad Por la horda Ya se estrenó El nuevo capítulo De My Little Pony Pues no te demores Por favor Póntelo ya Fes Cuando acabes Isaac Juega Super Meat Boy No Cuando acabe Conte Víntico Isaac Lo más seguro Que juegue Será Juegos clásicos Algo del palo No sé exactamente Cómo lo plantearé Pero igual hago Un Hagamos Memoria Más a lo bruto No, eso ha fallado Un Hagamos Memoria Pero más serio Más De seguido Hostia puta Casi me parto Los cojones Ey Si lo mato sin más Yo creo que funcionará Si crees que Geralt Solo se lía con Jenny Trish Tienes pocas expectativas Hostia Vale Y viene el gordo Bueno, el gordo No, el otro Gilipollas Oh, oh Ay Yo elegiría a Ciri ¿Tú te tirarías A tu hija? Es la historia ¿No? Si eliges a Ciri Au Estoy muerto Tampoco sé por qué Sigo por aquí Tío Si tampoco tengo que limpiar todo Vale Si, si que hay que limpiar todo Mierda Fuck Eh No se puede subir Únicamente bajar No puede ser Tiene que haber un camino Para subir No, solo bajar Fex Hazme un hijo No, hoy no me viene bien Lo siento Esa personita rusa Fex Ah Ah, ese vídeo Si que lo vi De hecho dije cuando Creo que ya me preguntó Alguien hace un tiempo Sobre ese vídeo Y creo que ya dije Que Mutska Me decepcionó muchísimo Con ese vídeo Porque demostraba No ser un buen jugador Y más importante Demostraba No tener ni puta idea Del universo de The Witcher Fex Yo cambiaría Yo cambiaría la frase De la parte de abajo Y en lugar de Spoilers de Dark Souls 3 Igual van Yo pondría Spoilers de Dark Souls 3 Y The Witcher 3 Igual van Porque me vuelo Los spoilers De ambos Vamos a kilómetros Espero que no Geralt Es un Chicolo En sus ratos libres Cada vez que veo A Fex caerse Un poco me imagino Que muere Sin curarse maricón No tengo huevos Fex Pero que termino Los juegos clásicos Que suban Me voy a cagar en tus muertos Si subes un nivel solo Si la idea es eso Un Hagamos Memoria En el que además Termino los Los juegos A los que Los juegos que subo Es la idea Fex ¿Dónde puedo conseguir Un emulador de PS4? No he probado todavía Ningún emulador de PS4 Pero me parece que En Emuparadise Que es la web Que yo suelo buscar Todos los Emuladores Hay emuladores De Playstation 2 Bastante decentes ¿Cómo se habría Esto por cierto? Habría Había que estar fuera de combate O había que hablar Con este hombre Había que darle Un efigio humana Cada vez Chaval Que pereza Fex ¿Has visto Nanatsu No Tazai? No Fex ¿Cuándo Acurrió La 57? Pues ha ocurrido Hace dos minutos Que me han partido Todo lo jaldre Soy tan pro En World of Warcraft Que tengo A Alduin Como montura Pues vaya montura Fea que tienes ¿Para cuánto Hello Kitty Online? No creo que lo juegue nunca Acuérdate Que ha subido Más cosas Que el poniendo A parir Como el juego Del año Del juego Del año Sí, pero es que no Ha cambiado A cambio de las donaciones En Patreon Perfecto Hay que admitirlo El cabrón que listo fue Granjeándose a esa panda De vidas que le donaron 400 y pico mensuales En Patreon Hombre, a ver Yo quiero pensar Tampoco hay que pensar Siempre con malicia Que el tipo Tenía buenas intenciones Otra historia Es que las expectativas Pudieran con él Que es lo más probable Que el tipo dijera Venga va Vamos a intentar cambiar Pero cuando se dio cuenta Del trabajo que hay que meter A estas cosas Pues dijera ¡Ahí va! ¡Ay que no! Que me arrepiento Yo quiero pensar Que no fue tan hijo de puta Lo que sí que fue hijo de puta Es no cerrar su cuenta De Patreon Cuando se dio cuenta De que no iba a cumplir Con los objetivos Porque me parece Que a día de hoy Todavía está cobrando Y ya no está cobrando 400 pavazos al mes Pero sí que me parece Que está recibiendo 100 o una cosa Por el estilo Esto es por lo que os dije Que las donaciones En Patreon Se actualizan al mes O una cosa por el estilo Tex, te dije PS2 No PS4 Dislexia Ya lo siento Ya me has entendido O eso espero Me refiero a A la Playstation 2 Intentar ser discreto Pero Intentar ser discreto Pero Tex dijo mi nombre Entonces cuando subas Los clásicos Subirás Winnie the Pooh Home Run Derby Si es un clásico Me lo pensaré Dime cuántas almas tienes 2.200.000 Tex, si tendrías que escoger Tres féminas De cualquier raza De Wall of Warcraft ¿A quién escogerías? Pues seguramente Me quedaría con Elfas de noche Elfas de sangre Y Draenace Alduin es hermoso De cara a la pared Y en cuarta oscura Si lo más definitivamente Y poco más Recuerda que sí Eso te iba a decir Que está podrida Igual te absorbe el alma Y algo más que el alma A ver, ven aquí hermoso Que esta vez te voy a curtir Bien el lomo A ver si luego Voy a hacer el contraataque No Denegado Ay, dolor No La que parecía Que le había pillado El punto A los contraataques Tío No No, 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 no No me vas a volver a matar Ahora, coño ¿Cómo coño tienes Un millón ochocientas mil más, tío? Espíritu del abismo Rin ¿Qué dices? No, 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 no Ay, ay, ay Que de parte Vete a la mierda, tío Encima es un Puto jugador Cago en Dios Cago en Dios Cago en Dios Cago en Dios Pero es Silvana Es la más sexy No sabría yo decirte Imagina que tienes El bellocino de oro Cincuenta y ocho Joder, ahora me imagino Un juego De World of Warcraft Que temática más De The Witcher No entiendo De ese comentario Estará toda la info De los reviews Sobre Mutska A partir de enero No, joder Para el contraataque Imagina que tienes El bellocino de oro Para el contraataque ¿Para qué? No entiendo eso Te imagino que puedes Cogerte Agarros He perdido el libro De los comentarios Hace un rato ¡Qué asco, tío! Me tenía que invadir El cabronazo Ahora que Estaba a punto De acabar la zona No sabía Que se podía invadir En estos sitios La verdad No tenía ni idea O sea No tenía ni puta idea De que se podía invadir En este pacto Debe de ser Cuando has matado Al morador de la oscuridad O algo No sonaba de nada Impresionante Zex ¿Le has echado el ojo A Cyberpunk 2077? Sí Le he echado el ojo Pero como no hay mucha información Por ahora No le he prestado mucha atención ¿Qué opinas de Revenant? Es el tipo de Gamers O for gamers No sé cómo se llama el canal No, no lo he visto O sea He visto algún vídeo Pero básicamente Lo que veo son vídeos Chorizacos de 45 minutos Ahí con muy poca edición Y no me gusta demasiado Pero he visto muy poquito O sea Bueno, no he visto nada No nos engañemos Lo único que he visto Es de cuando Alguien me dijo Oye, que este señor Ha pedido una copia De Dark Souls 3 Porque Ya os conocéis el resto Zex ¿Qué te parece Que Kingdom Hearts 3 Va a salir también Para Xbox One? Pues que me cago En la puta madre Que varía Sony Básicamente Yo me arrepiento De haberme comprado Una Playstation 4 Sí, Bloodborne Está muy bien Y todo lo que tú quieras Pero Si es que no Tiene casi exclusivos Que me interesen Coño Parte la cara El cabrón ahora Revenante es bien majo Me alegro un montón De que sea majo Zex Te olvidaste de subir La muerte Las muertes a 59 Las fotos del hombre araña ¿What? ¿Muertes a 59? ¿Por qué? Se acabó de subir Las muertes a 58 Que era lo que tenía que subir No te inventes Muertes donde no las hay ¿Para qué quieres fotos Del hombre araña? Perfecto Es muy fácil Un Charted 4 ¿Cómo que un Charted 4? Me he perdido Igual le parto la cara Así más a este hombre No Se cayó ¿Y si le sigo? No viene él Al otro Al otro Al otro Tonto del culo Ay ¿Eso era un sol prohibido? Hijo de puta Dale Una bonita Javier Él le quitó Todo lo que importaba La venganza Es lo único que le queda ¿Sabías que en Xbox Por reservar Dark Souls 3 Te regalan Dark Souls 1? Yo ya lo tengo Así que me alegro De que lo hagan Zex Imagínate Un World of Warcraft Con temática De Mass Effect Y The Witcher Donde poder Coger Tanto Mujeres como hombres Y claro Tof Tof Tus decisiones Influyen En el claro Esa es la principal Razón por la que Quiero jugar O sea Lo que básicamente Estás diciendo Perdón Un MMO Donde puedas tirarte A todo lo que se mueva Con temática De Mass Effect Y The Witcher Hostia la garganta Perdón Voy a silenciar un momento Perdón Tampoco 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 Upload Tampoco Perdón, que me había olvidado de desmutear el micro Bueno, le he dado al botón, pero no le he dado lo suficientemente bien Disculpad Lo que te decía Kairan, en silencio, porque no me escuchabas Es que Uncharted, tengo el 1, el 2 y el 3 Porque me compré, bueno, mi hermano se compró la Playstation 4 Con un pack de 3 juegos que no le molaban en absoluto Y yo me los quedé Entre ellos estaba la colección de Uncharted Pero es que es una saga que no me ha terminado de llamar mucho la atención Entonces, como tengo poco tiempo para jugarlo Pues claro, necesito tiempo para jugarlo y además ganas para jugarlos Así que es como, bueno, pues algún día Algún día jugaré Uncharted ¿Cuándo? No lo sé Ahí está el juego cogiendo polvo por ahora Estaba viendo quién era Ese Mutska o lo que sea No es nadie, está muerto A ver, que había por aquí alguien más ¿O no? ¿No? ¿Ya puedo seguir por aquí? Y ahora técnicamente deberíamos volver Por donde hemos entrado Hola Tofu Fex, dime en qué jefe quieres que te ayude Pues en los últimos es lo máximo que te puedo decir Vladabadon en los Vigilantes del Trono Vigilantes del Trono, ¿qué más? Nasandra y Aldia Son los únicos que me quedan Aparte del Vigilante de la Oscuridad ¿Por qué silencio? No me fijé Porque me estaba carraspeando la garganta Y necesitaba toser con bastante fuerza Y por hecho que no se me está escuchando mal Que el anterior directo se me escuchaba muy alto Y si revisáis el vídeo se escucha fatal Es Naughty Dog Si te gustó The Last of Us Un chart haces del estilo ¡Pero sin zombies! Naughty Dog solo sabe hacer juegos buenos No saben hacer juegos malos Bueno, algún día lo jugaré Ya mató al Rey de Marfil No voy a matar al Rey de Marfil No me va a dar tiempo Antes de que salga Dark Souls 3 I'm sorry ¿Dónde toca ahora? Aquí, no Esto lo vamos a dejar para el final Así que vamos a ir al de las ruinas sombrías ¿Qué dices? Si hablamos varias veces de él En los de Dark Souls 1 Mírate un par de vídeos suyos ¡Ah! Terfiles a Muska ¿Tofu? ¿Dónde hay Tofu? Pues ahí tienes a Tofemio Le llamo con cariño Tofu Tofu mola Zex, no son zombies Son infectados por un hongo ¡Ya! ¡Ya! A ver Hoy en día a los drogadictos Se les llama infectados por Zeta ¿Qué le vamos a hacer? Zex, me retiro ¡Adiós, señor! Y ahora vamos a meternos por aquí ¿Está el abuelo? Sí, está el abuelo Oye, cambiando de tema ¿Cuál es tu escudo medio favorito de Dark Souls 1? El escudo del rey Me encanta el escudo del rey ¡Ah! ¡De Dark Souls 1! ¡Hostia! Escudo de hierba Está en la zona donde matas a la hidra Más que nada porque te da regeneración de aguantes Es un escudo muy, muy bueno En la zona donde matas a la hidra Tú busca por ahí Tarde o temprano lo encontrarás En el mismo valle O sea, hay una parte en la que está el escudo No tienes que irte al bosque prohibido ni nada Bueno, estás en el bosque prohibido Pero me refiero En la región de la hidra Me está gustando este directo Y este pedazo de youtuber Me alegro de sobremanera de que te guste Deme World Ahí tienes el canal El enlace al canal 6 La versión de Dark Souls 3 que te reservaste Es para PC Por favor Y por supuesto Vale A ver, ¿por dónde era esto? Por aquí Aquí era donde estaba el tipo Del stock de Ricard Me parece, ¿no? Bueno, que tenía un stock Y era bastante perro Por aquí 6 Te donaría Pero no tengo dinero Pues entonces no dones Parece lógico, ¿no? Cuando me venga el pique Soy leal a Cex Uy, espera Que me han preguntado algo por ahí arriba Y no he leído La pregunta Si se enfrentaran a muerte Ay, mierda Me parten la cara Espérate No quieren que te lea Dame dos minutos Que le parta la cara a este hombre Chita Cáete la boca Y espérate Aquí tengo a dos señores Que no quieren darme precisamente Amor Así me puedo curar Bueno, me he curado Es lo que importa Vamos a meternos Por el hue Espera Me da miedo caerme Coño Tío Me da miedo caerme Y me caigo Por donde no era Putaderos Tonto del culo que soy Ahora sí que son 59 Si se enfrentarían muerte y guerra Contra Dante y Vergil ¿A quién apostarías? A muerte y guerra Tío, son jinetes del apocalipsis Y molan más Típica pregunta de Warcraft Arzas o Illidan A mí siempre me ha gustado mucho más Arzas Por la temática del caballero ¿Prefieres jugar en CP o Play? No sé qué es CP Pensaré que es PC Así que diré que prefiero jugar en CP Hasta los vientos del ordero Encantaron tu nombre Arzas Qué hijo de puta Arzas Demasiados comentarios Odio admitirlo Pero al final Estáis bastante preparados Como que estáis Es que me pierdo en los comentarios Y encima la ventanita es tan pequeña Porque no he podido ponerla normal Coño Qué asco me da La próxima a todos vamos a decirle 61 No va a colar Es lo bueno de llevar la cuenta Coño A ver, ¿quieres darle así? Ahora Pues a mí Illidan Su apariencia de demonio Mola que te cagas ¿Ha muerto Zex y me lo he perdido? Pues seguramente sí Además ha sido una muerte Bastante interesante ¿No? De esas que dices Wow Amazing ¿Me dejas entrar en el vacío Avisal? Puto mensaje de mierda Gracias Bendito mensaje Estás justo en el mejor sitio Para que no pueda entrar No me jodas ¿En serio? ¿Me vas a decir Que gracias a este mensaje No puedo entrar? Es un poquito Es un poquito ridículo Porque antes no estaba Zex ¿Qué clase estarás en Dark Souls 3? Mendigo Seguramente Una caída sin importancia Al vacío No ha sido memorable ¿Cómo que no? Estaba evitando la caída Y me he caído Zex ¿Aún sigues a Dayo? Sí Aunque no he visto su último vídeo Del tema de Patreon Te invadieron Te invadieron Zex No puedes entrar aún ¡Hostia! Claro Claro La invasión No lo había pensado ¿Y ahora dónde estará El payaso que me ha invadido? Uf El puto solitario de mierda ¿Sabes? Ay, ahora el león este Madre del amor hermoso Por alguna razón Me gustaría que llegue a 69 El 69 es un número bonito Y el 700 también Zex Gabriel y Kratos De muerte y guerra ¿Eh? Gabriel y Kratos Ah, bueno Te refieres al de Castlevania Ganan de nuevo muerte y guerra ¿Por qué? Porque molan más, tío El cool factor ¿Qué tiene de ventaja el mendigo? Absolutamente nada Empiezas sin nada Pero es una clase mucho más personalizable Si quieres ir a una build Puramente de fuerza Te interesa más hacerte mendigo Porque básicamente Te vas a meter todos los puntos Que puedas en fuerza Y no vas a tener nada de magia Ni inteligencia El dios de la guerra Kratos Contra el jinete de guerra Guard Gana guard de cajón, tío Guerra Mola Estaba ahí el pájaro ya Y el problema es que ahora Me tengo que enfrentar Contra un invisible Y contra un payaso Genial Todo eso mientras resisto a maldición Very good Vale, fuera No sé si me dará humanidad Bueno, me tiene que dar humanidad Pero me la tiene que dar normalmente Las formas de escribir de algunos Son como Ah Ya te digo, tío Sí, 700 Bladabadon Más que nada es que es el número de daño Que le he hecho Cés ¿Crees que habrá un Bloodborne 2 y 3? Creo que no Miyazaki dijo que no estaba interesado En hacer más juegos de tipo Souls Así que no creo que haya un Bloodborne Mira, tenía razón Lo que he dicho Que era porque me habían invadido Comor, carne nueva y fresca No he visto nada de Darksiders Pero sé que sus personajes son chulos Son la caña Además están diseñados Por uno de mis dibujantes de cómic favoritos Que es Joe Madureira Es un tipo que dibujó muchísimo de Spawn De hecho creo que es el tipo que diseñó Spawn Es un tipo genial Y me encantan los diseños de Darksiders Son Cremita De lo mejor que hay en el mundo ¿Quién es el nuevo Demon World? Ha dicho algo Y no me he dado cuenta Ah sí Me acabo de suscribir a tu canal Y me voy a ver tu serie Asuras Gruath En teorita Genial juego Asuras Gruath El otro día Vi a un tipo que se lamentaba Porque no encontraba Asuras Gruath ¿No? Asuras Gruath es un juego Que en su día se menospreció De tal manera Pero es una joya de tal calibre Cuando lo analizas detenidamente Ah Asuras Gruath Que genial de juego Es lo mejor que han parido Lo único malo El tema de los DLC Espero que lo vamos a hacer allí A veces los diseñadores son hijos de puta En este caso estamos hablando de Capcom Si te ve algo La plume me encapa Como Si pudiera disfrazarte de cosplay ¿De qué personaje de juego lo harías? Vale Digo me acaba de levantar el escudo Me acaba de hacer un contrato Que no Simplemente me ha levantado el escudo No sé Ya que estamos con el tema Vamos a apostar por guerra ¿No? De Darksiders Al curar Spawn es very good Es un juego y una película junta Spawn es lo mejor Que ha parido en el universo de los cómics Es mi Protagonista de cómic favorito Probablemente Spawn me encanta Lo malo es que la cagaron Tío El cómic tendría que haber acabado mucho tiempo Y decidieron seguir dándole coba Cuerda Caga Caña Yo que sé Da igual La cuestión es que tendrían que haber acabado el cómic Hace mucho tiempo No voy a decir por qué Porque igual hay alguien que se lo quiere leer Pero el cómic tendría que haber acabado hace tiempo Sin embargo decidieron estirarlo ahí Más y más y más Y la historia de ahora Yo me la empecé a leer Y no me gustó nada Y de hecho abandoné el cómic Y dije Spawn ya ha terminado No me gustó nada la historia No me gusta nada la historia Que están planteando ahora Pero nada Eso de que al final Este aparte No cuela Hay un youtuber tan asqueroso Que en sus tags Pone el rubio Aunque no esté en el vídeo Y copia todo lo que De polémica Pues bueno Uno de tantos Creo que no será el primero que haga Es como esos youtubers Que utilizan la caja de la descripción Para poner todavía más Vezes el mismo título del canal Dark Souls 3 Además mirad Hostia Esto me recuerda una cosa Creo que fue del tal Revenant Que me mencionabais antes Una cosa que no me gustó nada Es que él En la descripción de sus vídeos Hace esto Pone un montón de mierdas En plan Dark Souls 3 gameplay Dark Souls 3 guía Wildfru Pollas en vinagre Y hay una cosa que no me gustó nada Y es que el tipo Es claramente español Pero en las tags Pone Dark Souls 3 Latino Dark Souls 3 Español Tío Al menos no mientas No es un let's play en latino Pero bueno Es un comentario breve Pero no me gusta El tipo de gente que hace eso Mira Otra vez me falla el mando Living la vida loca El creador de spawn Stodd Madflare Vale Pues Sí, sí Bueno no Lo que he dicho antes Era el dibujante No me acuerdo Cómo se llamaba el dibujante Pero sí El creador de spawn Es McFarley ¿Por qué no me dejas ahora? Di con la voz esa He venido a por ti ¿Eso? Zex ¿Te gusta el personaje De Garros Grito Infernal? Me gusta mucho más su padre Lo respeto mucho más Ah, o Leo Para que luego pongan El cuerpo de un anciano No he leído la frase Me da una persona terrible Subir en los comentarios Mierda de caja Igual si lo hago más grande Pero si lo hago más grande Tengo que cambiar muchas cosas Luego en el vídeo A ver si para el próximo directo Logro apañar el tema Del otro chat Porque me podía poner Toda la ventana ahí A lo largo y ancho Y no dependía Del mi tamaño de ventana O lo que veis vosotros Zex ¿Con tus donaciones Te comprarías otro mando? Por favor y gracias Lo que pasa es que No sé si hay donaciones Si alguien ha hecho alguna donación Agradecería que me lo dijera Porque No sé si me están llegando Cambié el sistema de donaciones Del anterior Eh Antes usaba otro Y lo cambié No sé si me estarán llegando O no Si no me llegan Yo doy por hecho Que no hay Pero uno nunca sabe Supone que tiene que salir Un aviso en pantalla Si alguien dona algo Zex ¿Has jugado Ni no kuni? No, de hecho No sé ni qué juego es Es la primera vez que oigo Hablar de ese juego La verdad Me tienta matar A esos que están Dentro de la neblina ¿De qué neblina? Ya Español latino Y español de España O gallego Zex ¿Has leído Crossed? No, pero sé Qué cómic es Hace mucho tiempo Que lo vi Supongo que lo dices Por el vídeo de Dross De los cómics más oscuros O algo del palo Que había publicado Relativamente poco Crossed No es un cómic Que me interese mucho Pero tengo que confesar Que hay algunos De los cómics Que publicó El de The Boys Creo que se llamaba Que me llamó Mucho la atención El de los superhéroes Que eran realistas Me llamó muchísimo La atención Ese cómic Igual Me lo leo y todo Oye Zex Dejemos el agario Atrás ¿Qué te parece Si juegas Slitherio? Cuando llegue A 100 viewers Hablaremos ¿Qué tal jugar Slutkum? No me termina Pues le comen La polla Dicen que es una Recoza Excelente Lo siento Estaba huevo Ahora me tienta Buscar el comentario De Alex Yo haría un cosplay De Lollipop Chainsaw Para que John Me dé duro Le corte la cabeza Y haga cosas random Con ella Lollipop Chainsaw Ese juego En el que te dan Un trofeo Por intentar Verle las faldas A la protagonista Lo que no me da Para subir de nivel Así que vamos A ir al castillo De Drag Lake Acabo de llegar ¿Qué me he perdido? Pues a grosso modo Te has perdido La muerte del rey De los gigantes Y mi llegada Al dragón anciano Muchos dicen Que lograron hacer Que Zex cantara Pero lo que no saben Es que yo lo Hice cantar Primero con el I believe I can fly Creo que tienes razón Pero no estoy seguro El dibujante de Spawn Es Greg Capullo ¿Y quién es el que diseño? Hostia A ver Piensa una cosa Teme World Spawn es un cómic En el que han participado Muchísimos dibujantes Tienes razón En lo que dices Porque Greg Capullo Creo que es el que Más ha aportado A Spawn Pero Hay muchos más Espérate que voy a mirar A ver Creo que era yo Y Madureira Pero ahora no estoy seguro Madureira 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 Yo que sé Este es dibujante De cómics en general Pero es que es una pasada Por ejemplo Si buscas Joey Madureira Spawn Tienes un montón De diseños Cojonudos De Spawn Pasa que yo quiero ver Dibujos a color Coño Porque no hay dibujos a color Bueno si buscáis Joey Madureira Lo voy a escribir Ahora en el chat Este señor Tenéis un montón De diseños suyos Son cojonudos De Spawn Y de Darksiders Es un dibujante excelente Excelente Lo que pasa es que Los dibujos que vais a ver Son sin tinta ¿Vale? No tienen color Pero son crema Entonces no conoce Ni no Ni no kuni No, no lo conozco Lo siento Yo lo hice cantar reggaetón Me hiciste sentonar un poquito El principio del reggaetón Zex ¿Jugarías Outlast? No te asustas fácil Creo que alguien aquí Te puede comentar Mi reacción al jugar Outlast No sé hace cuánto fue Pero hace un tiempo Intenté jugar Outlast Y me aburrí de sobremanera Tío Me parece que únicamente Tuve una pequeña sorpresita Un instante Y en plan ¡Ay! Pero me aburrí de sobremanera Zex Odias el reggaetón a muerte No tanto como a muerte Pero prefiero evitar El reggaetón a muerte Vale, aquí había un gordo La idea era pegarle Gemma Dureira Esto se me refiero He leído mi propio comentario Muy bien Zex Mira The Walking Dead Conviérdate en Mainstream The Walking Dead No es una serie Que me llame mucho la atención Por ahora Quizás algún día me lo lea Pero por ahora no creo Zex ¿Quién gana? Gabriel Belmont Y Kratos Versus Muerte y Guerra Creo que ya te he dicho Que ya apostaría por Muerte y Guerra Únicamente por el Cool Factor Ni no Es una mezcla de Dark Souls Y Ninja Gaiden Tiene buena pinta Creo que es un juego Que va a salir Por cierto Hola Warhol No te había visto comentar Si lo hiciste en un directo El año pasado Hostia Por un momento pensaba Que hacía realmente un año Sí bueno Lo de Outlast Que a mí no es un juego Que me asuste O sea No es que no me asuste Es que me parece ridículo Pregunta interesante Asura contra Kratos En el universo de Asura Lo digo porque En ese universo Ryu y Akuma Se pasaron con el estilo Dragon Ball ¿Sabes lo que pasa? Cuando me hacéis preguntas De X contra Kratos Como En el canal God of War Tiene tanto peso Si os paráis un poquito De hecho Mira Si escribís en Google O sea Perdón En Youtube En la barra de búsqueda Zex Solo Zex No le dais a Enter ni nada El autocompletar de Google Lo primero que pone es God of War Entonces Para mí es un pequeño estigma Que mi canal Este marcado con God of War Y aunque me gusta mucho God of War Me tocan muchísimo los huevos Que la serie más vista Sea God of War Cuando no es ni de lejos Una de mis mejores series Por suerte En ese autocompletar También sale ahora Dark Souls Pero Es una pasada La cantidad de gente Que llega a este canal Por God of War Y es peor todavía Porque hay mucha gente Que llega solo por God of War Y solo se queda por God of War Entonces De toda la cantidad de series Buenas que se suben No le interesa ni lo más mínimo Entonces Cada vez que alguien Me menciona Kratos Es como Puto Kratos Está muy sobrevalorado Entonces Si me preguntas Asura contra Kratos Me da igual que sea En la puerta de la casa de Kratos Yo voy a apostar por Asura Que mola mucho más que Kratos Quiero ser para el primer dibujante De Spawn Denunció a DC o Marvel Sí El creador de Spawn Tuve unos problemillas Con DC y Marvel Y montó su propia editorial Que es Creo que ¿Cómo se llamaba el editorial De Spawn? ¿Image cómics? Puede ser No estoy seguro ahora ¿Seré mala persona? Y raro si soy del tipo de gente Que deja que se coman A los personajes En los juegos de zombies Para disfrutar de la muerte No, es normal Solo puedo disfrutar De los comentarios Zex, cerréte a jugar La demo de Allison Road No sé ni qué juego es ¿Cuántas efigies tiene ese señor? Infinitas, tío Colección efigies Tiene una casa hecha de efigies No pone Zex Málaga ¿Cómo que no pone Zex Málaga? ¿Zex Málaga? Pero estás buscando Qué raro A mí el otro día Cuando lo busqué Además fue en Fue en una Una de las máquinas del gimnasio Que están constantemente Sin cookies ni nada Directamente Me completaba con Coz of War Qué raro O me equivoco ¿Escuchaste alguna vez Historias de terror de Dross? Sí, sí La verdad es que he escuchado Los creepypastas de Dross He escuchado muchos Me gusta como los cuenta Tiene cierto estilo Pero ¿Sobre qué opino de ellos? Son creepypastas Son historias de internet O sea No me las puedo tomar en serio Interesantes Pero nada más Kratos vs. Asura Sería Como una fuerza imparable Contra fuerza imparable Sí, sería divertidísima Esa pelea Claro, por cierto Hablando de disfrutar de muertes ¿Quién conoce el juego Demonfobia? Yo no He buscado Thex en Google Y los primeros dos resultados son Thex God of War 2 Y Thex Warcraft 3 Pues eso ¿Quién gana? Super Meat Boy O The Vindigo of Isaac Ambos juegos son cojonudos Pero creo que The Vindigo of Isaac Es un poquito más asequible Super Meat Boy En cuanto te lo pasas una vez Y empiezas el mundo oscuro Lloras de dolor ¿Qué prefieres? ¿God of War o Dark Souls? Dark Souls Allison Road Es el sucesor Del fallido PT Comprendo Allison Road Es un juego de miedo Super HD realista Pues no lo he jugado La verdad es que como de Silent Hill Solo he jugado el 1 por ahora No me he interesado mucho Por el experimento fallido PT y demás Algún día Quiero jugar al 2 Pero por ahora no Igual juego a Silent Hill 2 Y Resident Evil 2 Que son juegos que tengo pendientes En esa serie Sustituta de The Vindigo of Isaac Fex Eso de que el nuevo Go Será en una mitología nórdica Tiene sentido Ya que el dios de la guerra De esa mitología Es Tyr ¿Y por qué tiene sentido? Temengor Ten en cuenta Que ha dicho El buscador de Youtube No de Google Si Es que al principio He dicho Google Pero luego he dicho Perdón Youtube Y me he colado yo A ver Que He hecho esto Rápido Así disipa las dudas Anda Pues sale Dark Souls Blood of War Blood of War 1 Coño Entonces soy un verdadero mentiroso Pero ya veis que hay un montón De resultados de God of War 1, 2, 3, 4 Y 4 resultados de God of War 2 de Dark Souls 1 de Dante's Inferno Guarda Pues ok God of War tiene un poquito más de peso Ahí en esa búsqueda ¿Cuándo subirás Chains of Olympus? Anda que no me he cansado De ver esa pregunta No tengo ni idea De cuándo subiré Chains of Olympus Me gustó muy poco ese juego La verdad Lo jugué en su día En la PSP Además me lo compré de propio Ahí en plan Francio Y uff La verdad es que No me gustó especialmente Me parece un juego Una calidad bastante baja Para ser God of War O sea Tiene una historia interesante Y todo lo que tú quieras Pero uff Que pesado se me hizo el juego Aunque las últimas fases Contra Atlas y por ahí Son interesantes El resto del juego Buah chaval Qué pereza Dark Souls Darksiders O Devil May Cry Darksiders De cajón Me encanta la saga Darksiders Es una de mis sagas favoritas En la historia de los videojuegos Ahora mismo ¿Por qué en Facebook decías Que no te gustaba la idea? No decía que no me gustaba Decía Que me daba miedo Porque depende de cómo lo planteen Puede ser una cosa muy ridícula Si sencillamente cogen a Kratos Y lo plantan en el universo De la mitología norteña Puede quedar una cosa súper ridícula Porque va a parecer un mundo Hecho de retazos De universos Hostias Y puede quedar Insisto Súper Súper Ridículo ¿No se me puedo curar? Vale Nos curamos los dos Perfecto Puede ser muy ridículo Si sin embargo Crean un personaje nuevo Con las mecánicas de Goz of War Pues claro Van a utilizar Goz of War Únicamente como nombre Dicen Ah mira Esto es Goz of War 4 Pero no juegas como Kratos Entonces no es Goz of War Será otra cosa Pero no es Goz of War Y entonces pierden ventas Zex Go el nuevo No tiene nada de sentido Zex ¿Conoces a Chakrabartin? Por favor Si he jugado a A Sura Suraz Con los DLCs Claro que lo conozco Ahora me dirás Que eres el Primo de Chakrabartin Seguro Es normal que tenga Más peso que Goz of War Has hecho más series De esa saga Eso en cierta parte Es cierto Goz of War 1, 2, 3 Extensión Y Ghost of Sparta Son 5 series Pero en conjunto No son tantos capítulos Es decir Dark Souls Creo que me ocupó Bastantes más capítulos Que Goz of War Te prometo que no es nada Referente a El erótico figurado Es normal El erótico figurado Es completamente literal Te lo juro Zex ¿Has visto a Jogsaron en Hearthstone? Sí Pero el problema de sacar Takairam Es que no creo que sea muy viable En Ranked Y demás O sea Tendrá que ser súper cachonda Y súper divertida Pero aparte de hecho No me parece demasiado útil La verdad Di que no soy precisamente La persona con más experiencia Para hablar de De utilidad de una carta Pero No me parece Demasiado útil Al menos si la comparas con Nuzat O Kazun O Jizar Era Jizar O Nuzat El que estaba rotísimo Creo que era Nuzat El que tenía Buena pinta Que era el que resucitaba Todos los esbirros muertos Con Con ¿Cómo era? Ya me saldrá Con Ay Con efecto de muerte No me sale la palabra Zex ¿Has jugado a la expansión De Hearthstone Susurros De los años antiguos? Es imposible jugarlo Porque todavía no ha salido Me tengo que comprar el pack Es otra de las cosas Que me tengo que comprar Pero La pasta es la pasta ¿Por dónde coño he venido, tío? Porque no he sentido todavía El Blasón de Fuego ¿Dónde era? No he venido por aquí Eso está claro Y el Blasón de Fuego Debe ser por aquí Katun y Nuzat Son los que más me gustan De momento Sí ¿Es verdad que el consumer Se vio a la serie De Dark Souls De parte del DLC? ¿Tiene pinta de que sí? No me lo confirmó Ni nada por el estilo Pero cuando alguien Le preguntó Si estaba siguiendo La serie de Power Bazinga Su respuesta fue Por ahora me estoy siguiendo La serie de Dark Souls De Zexario 92 Que comenta muy bien O algo así dijo Y me llegó al corazón Ese comentario Además me hizo mucha gracia Porque al principio No me di cuenta Sencillamente vi que tenía 5 o 6 interacciones nuevas Las pasé muy por encima Y no me di cuenta De que era el consumer El que había escrito En mi Twitter Bueno, el que me había mencionado Adiós Zex Tengo que ir a clase de violín Pásatelo viendo Barro Zex Ghost of Sparta Chains of Olympus Ghost of Sparta Me parece mucho más interesante ¿Dónde cojones Estaba el blason de fuego Tío? Aquí tiene que ser ¿Por qué antes No he venido por aquí? Supongo que porque Soy gilipollas Mayormente El dinero no cae del cielo Ni crece en los árboles Ya Es lo malo A veces me gustaría Tener un árbol del dinero Como en los Sims 2 O era en los Sims 1 ¿En cuál de los dos Estaba el árbol del dinero? Daba muy poca pasta Pero oye Era dinero gratis Epa Casi esturrudo Vale No es por aquí Tiene que ser por aquí entonces No sé por qué he encendido esa antorcha ¿Taba algo Encendido esa antorcha? Estoy seguro Da igual Vamos a ver Morador de la oscuridad ¿Me va a partir la cara O se la parto yo al? Ya veremos Espero que no me la parta Los Power Rangers Versus muerte y guerra ¿Sabes cuántos Power Rangers hay? ¿Sabes cuántas cabezas Puede llegar a partir guerra Con un solo Ondeo de su arma? ¿Eh? Pero No sé Oye, oye, oye ¿No se luchaba contra el morador de la oscuridad? He completado los tres, ¿no? A ver, un momento Un árbol del dinero Sería gratificante A la par que lujurioso Sí, ¿verdad? A ver Caminantes del abismo Vamos a buscar Dark Souls 2 Ay, no era Caminantes del abismo ¡Ah, qué mal! Zex, dime por favor Que encendiste Todas las antorchas De los abismos Sí, ¿no? Creo que las encendido Todas Ellos pueden llamar A su Megazord Ellos pueden transformarse En unos monstruencos enormes Además Muerte fue capaz De derrotar a un bicho Del tamaño de un Megazord Así que Sin problemas Peregrinos de la oscuridad No Caminantes del abismo A ver En cuanto Salgas del último abismo En lugar de regresar A la zona Pero Se me ha dado una gran antorcha Con una especie de cuenco gigante Mientras ¡Pua, tío! Me he debido dejar una antorcha Por encender Y no me he dado cuenta Debe ser la segunda La que me he dejado ¿Cuánto rato llevo de directo? Depende lo que lleve Repetiré la zona Una hora y diez minutos Yo creo que no Yo creo que paso Es que me da Me da mucha pereza La repete La puñetera zona Uff Me he debido dejar una Sin más Les pueden llamar a su Megazord Para dinero El cerdito Montura Que tiene Cexan Hots Ese sí que es cool A la hora de dar dinero Lo va cagando Hombre, chaval Un cerdo que caga dinero ¿Quién más se puede pedir? Venga, entonces Asura contra guerra ¿Contra guerra? Uy, esa ya es más complicada Pero creo que En términos de poder global Asura es más poderoso Que guerra Sus Thors Se pueden juntar En un Super Megazord Y eso como lo sabes Bueno, estamos hablando De que los Megazords Se pueden juntar En Super Megazord O algo del palo La cosa es que No quiero repetir esto Tío, me da mucha pereza ¿Cuál es el que me he dejado? Tío, sé que no es este de aquí Pero ¿Cuál era? Creo que es el de... No me sale El segundo que he hecho ¿Dónde estaba? Ruinas sombrías Puede ser Vamos a echar un vistazo Que sea en plan rápido Ruinas sombrías Puto morador de la oscuridad Cada grupo De las imágenes Son un Megazord De varios Thors Gigantes juntos ¿What? No entiendo tu comentario A ver Que estáis pasando cosicas Y no las estoy viendo Todos los Power Rangers You came to the brown neighborhood Esa imagen la había visto Malditos Power Rangers negros Oye, y era poco racista La serie en sus orígenes No sé, alguno vería La primera serie de los Megazords Anda que era poco racista La Power Ranger amarilla Era china Y el Power Ranger negro Era un negro Me jodas, tío Putos racistas de mierda La Power Ranger rosa Era una mujer Y los otros ya no tenían Demasiado sentido Es decir, no tenían Ningún prejuicio racial Misógino Ni similares Tex, para ti es verdad Que Nero es hijo de Bergin? No he jugado Devil May Cry 4 todavía Pero lo que yo tengo entendido Es que era su reencarnación O algo así O que Bergin Se había reencarnado En el brazo de Nero Para cosas grandes Tengen Topa Curren Lagan Joder con el nombre Si es largo Se supone que es el nombre Del coloso final Que juego ping pong Sí Pero la versión bruta Está en la ova De Tengen Topa Gurren Lagan Que aún hay una forma Todavía más gigantesca Creo que sí Encendiste Las enceintas En todos los abismos Pero como moriste Tenías que encenderlo Otra vez ¿Seguro? No estoy seguro ¿Sagaran Castelvania 3? No lo creo No lo creo El 2 tuvo un final Muy lamentable Y en general La gente estuvo Muy muy decepcionada Con Castelvania 2 Lord of Shadows Así que yo No creo que saquen Castelvania 3 Lord of Shadows Me gustaría La verdad es que me gustaría Porque me gustó mucho La historia de ese Castelvania Pero Yo dudo que lo saquen Esto está encendido O sea que esta no es Debe ser la primera Entonces O la madre que me parió Entonces Si llegas a 20.000 subs Haz un especial enseñando tu cara Eso ya lo he hecho Marcus Solo tienes que buscar El especial 11.000 O el 5.000 Y creo que lo hice en otra ocasión Pero no recuerdo cual Más grande es el Colo Ocupa una puta galaxia entera En todo caso Tampoco te preocupes Marcus Porque La gente insistió bastante En que hiciera un unboxing De la edición de coleccionista De Dark Souls 3 Así que seguramente Me grabaré a mi mismo Sacándolo Lo que pasa es que todavía No sé como coño Voy a poner el móvil Para grabarme De manera que se pueda ver todo ¿Dónde estaba la primera zona? Era Era Ah sí Que me acuerdo La del Podrido Ya no entendí El final Más grande es el Colo Como una puta galaxia entera ¿El final de qué? ¿No entendiste este M-World? ¿Qué país de Sudamérica Te gustaría visitar? Pues no lo sé La verdad Ahora mismo No tengo en la mente Los países de Sudamérica Pero si te soy sincero Ninguno Sudamérica está a tomar por culo Está súper lejos Como América Está lejísimos Cuando termine de visitar Europa Si es que algún día termino Entonces me plantearé Irme a otros continentes Pero por ahora Tengo suficiente con América La verdad Lo que quiero hacer es volver a Venecia Que fui con el viaje de fin de curso Pero estuve muy poquito tiempo en Venecia De hecho solo estuve Un día en Venecia Tío Fue súper lamentable El puto viaje de fin de curso Un día en Venecia La ciudad más bonita Que teníamos para ver Y se lo vamos un día Muestras tus brazos en el unboxing No Lo que yo había pensado Era una especie de Vista lateral Poniendo el móvil En la estantería Que tengo a mi derecha Zex me voy Espero que mates Al dragón anciano celestial Como mierda se diga Dragón anciano Sin más Pero no Lo mataré Si llegas a los 20.000 Juega en directo a Minecraft Es una posibilidad Pero creo que es desperdiciar Un vídeo en directo Zex ¿A quién le darías? ¿A quién le darías? Dena Auri Fela O Mola De las crónicas Del asesino de Reyes Son niñas Tío No le daría ninguna Estaría incurriendo En pederastia Ah De Castelmania Lord of Saddam Ese final mejor Mira Si no lo entiendes Eres feliz Tío Porque ese final Es puta mierda Básicamente Al final El amigo Gabriel Logra Bueno A ver La cuestión Lo que a mi me decía Voy a entrar ahí Lo que a mi me decepcionó Más de Castelvania Lord of Saddam 2 Es el sutil hecho La sutileza De que el puto Gabriel Está más roto Que el puto Satán ¿Sabes? O sea Tienes al cabrón de Satán En el primer juego Que es un tipo Que está rotísimo Y en la versión del 2 Se supone que Combatimos con un tipo Que tiene todo su poder Y aún así Gabriel Le humilla Y eso me parece Súper lamentable El hecho de que La batalla final De Castelvania Lord of Saddam 2 Fuera contra Alucard A mi me decepcionó Muchísimo Estoy muerto O no ¿Sobreviviré un día más? No Estoy muerto Siempre lo puedo creer Sobrevivido Vamos Nada Que no le consigo hacer El puto Contraataque A la mierda En cuanto pueda Me voy Ya se ocupa El de que me vaya Perfecto 60 muertes Paso de matar Al morador De la oscuridad Me da una presa terrible Hacerme esta zona otra vez Lo siento Pero paso De hacer al morador De la oscuridad A ver Que me he perdido por aquí Gabriel mata Satán Y ya está Esta vez no habla Con su hijo Nina Este año Va a ser la primera vez Que viajo Y va a ser otro Continente Casualidad Mi viaje de fin de curso De bachiller También fui a Italia Yo me fui a la parte del norte A la ¿Cómo se llama? A la campiña O la ¿Cómo se llama la zona? No sé A la parte del norte Vea te digo Fue un viaje súper mal A mí no me gustó Más nada por eso Porque fue súper rápido Todo tío No disfruté nada De las zonas En las que fuimos Así que yo un día Quiero volver a Venecia A ver Quiero ir al castillo De Drangleic 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 ¿De dónde está? Aquí Gastando todos los estus Con el primer enemigo Es que quería hacerle Contraataques Javier Marica Satán Mierder Everywhere Satán Se le notan Los mil años En prisión Granger Granger Versus Guerra ¿Eh? Granger Granger Versus Guerra You really think You're better than me? Guerra Es infinitamente superior Al Ranger Verda El Ranger Verda Es un mariquita El mejor Satán Es el de la película Al diablo Con el diablo Sí Es perfectamente posible No sé si Vladabadon Está todavía por aquí Como yo ahora voy a hacer esto Igual quiere venirse Los conocidos Metroidvania Creo que era ¿Jugarías a los Castlevania antiguos? De hecho Hay un resumen En el canal Nanasan Del Castlevania Symphony of the Night Que jugué hace ya Un tiempecillo Es el único que he jugado De los antiguos Te reto un duelo En Dark Souls 1 La Toscana Gracias por recordármelo Kairam Es la zona que visité El problema Kairam Es que no tengo Ningún personaje De nivel bajo En Dark Souls 1 Ahora mismo Todos los que tengo Uno lo tengo En la tercera vuelta Y el otro es el de Justo cuando me acabe El directo Así que tendría que Hacerme un personaje Y coger Además Hola Javixt Y adiós Porque te tienes que ir Pues nada Zex Ah Vladabadon Si que está por aquí No por si querías Que te invocara o algo No sé si Podía ser Zex Sé que te dio por hacer ¿Qué se te dio Por hacer vídeos? Supongo que estás preguntándome Por el motivo Por el que voy a hacer vídeos En Youtube Pues es un motivo Muy simple La verdad Básicamente Yo empecé viendo A Willyrex Lo confieso Estaba buscando Yo empecé a jugar a Minecraft Porque me llamó la atención Hablaban mucho mis compañeros En clase Ah tío El Minecraft El Minecraft Esto pensad que fue Hace muchos años Y me picó la curiosidad Me lo compré Y me gustó Y un día descubrí Que había mods Y dije Hostia Voy a instalar un mod Y me instalé El de magias Una cosa rara No sé Theorycraft Si algo así Theorycraft Fue lo que se llamaba O algo del palo Pero no sabía Como funcionaba Y busqué tutoriales en Youtube Y me salió un vídeo De Willyrex Y lo empecé a ver Y dije Hostia Pues el tipo Tiene cierta gracia Y vi Una serie de Willyrex Entera de mods Pero que fue la segunda temporada O algo así Y dije Hostia Pues el tipo Tiene eso aquel Es interesante Luego descubrí Que el tipo Tenía mi edad Y dije Hostia Impresionante El tipo tiene mi edad Y tiene una cantidad Bastante respetable De suscriptores Era cuando no tenía Ni siquiera 100.000 Yo empecé a ver a Willyrex Cuando tenía 70.000 suscriptores Una cosita por el estilo Y llegué a los 100.000 Y dije Hostia mira Willyrex ahí Que feo que es el hijo puta Y empezó la tercera temporada De mods Y yo dije Hostia Que aburrimiento Exactamente igual Que la temporada 2 Y dejé de verlo Y al poco tiempo Dije Hostia Si Willyrex puede hacerlo Seguro que yo también Y es cuando decidí Empezar a hacer vídeos En Youtube Me dice la compu Que me joda No sé lo que le pasa Vale Pues nada Pelearé solo Pero no No voy a pelear solo Voy a invocar a otra persona Si no te invocas Te invocaré a otro Y bueno Yo estoy con mis amigos Tocándola La guitarra Yo quiero ser youtuber Me juzguen Nah Pero tener como Objetivo en la vida Ser youtuber Es un poco Mejor tenerlo como hobby Que casualmente Dijevolucione en trabajo Puede ser interesante Pero tenerlo como objetivo No es lo mejor Que puedes hacer Yo ahora mismo Si Estoy aquí Emitiendo en directo Pero No os quiero engañar Yo sigo estudiando De hecho ahora mismo Ahora mismo no Pero si que debería Ponerme a estudiar Mañana Mañana seguramente Me toca estudiar mucho Y quiero estudiar tecnología Acabo de escribir esto Con mi nariz Envídenme Vamos un rato Pero lo logré No sé que has escrito No, Joel Lo siento mucho Vamos invocar a más peña Tío ¿Qué personaje le ganaría Al Chakrabartín? No cuenta Asura Pues no sé Supongo que No sé qué decirte ¿Quién ganaría Al Chakrabartín? Pues Kratos Kratos es el asesino de dioses Todos hemos empezado En Youtube Viendo a Vegetta Willyrex Vegetta no Vegetta no Vegetta es muy Nuevo en Youtube Con respecto a Willyrex Willyrex es un tipo Que lleva muchísimo tiempo En Youtube De hecho a ver Yo pienso que el contenido Que hace Willyrex Es muy malo ¿Vale? Eso para mí es una realidad Como un templo Pero Le respeto por una razón Muy simple El tipo fue de los primeros Que lo hizo El tipo tuvo la brillante idea De empezar en Youtube De empezar a subir Gameplays a Youtube Bueno Igual no tuvo la idea él Igual la vio de otro Pero El tipo empezó Fue de los primeros Que se metió aquí Al mercado El primero que Uno de los primeros Que tuvo partner con Machinima Y demás O sea Fue el primero que vio Que aquí se podía sacar Algo de juego Hola Vic Llegas muy tarde De hecho ya ves Que estamos enfilando el final Yo no empecé con Vegetta Ni con Willyrex Con otros A ver Lo de empezar con Willyrex Es muy relativo Hay mucha gente que sí Pero Tampoco todo el mundo El propio comentario El propio comentario Donde decía que lo escribí Con mi nariz Fue el comentario Que escribí con mi nariz Ah Good Supongo Cuando escribas Un comentario Con Los testículos De tu abuelo Entonces Me lo tomaré en serio Con los testículos De tu abuelo De tu abuelo Si tu abuelo No tiene testículos Lo siento en el alma Venga ya a tope de bufos Todos doraditos ¿Cómo se consigue la urna De Poseidón? No me acuerdo Lo siento mucho Hace mucho Que conseguí la urna De Poseidón Wow Que cebollazo Que le he metido Espero que no gasten Todos sus milagros Estos gachos No saben que venimos Aquí a por tres jefes Los van a gastar todos Madre del amor hermoso Cuando me toque Luchar contra Aldia Voy a estar más solo Que la puta de oros Perfecto Me han hecho los jefes ¿Vas a ir a ver La película de Warcraft? Si Yo empecé en Youtube Viendo GTA San Andreas Loquendo Esto ya es el final Del juego Sí, Kairan Te recomiendo irte Perdona que no te lo he avisado Esto ya es el final Ahora viene el jefe final Así que cierra Corre, cierra No te lo he avisado ¿Vas a hacer la colección de cómics de DC? ¿Cómo que la colección de cómics de DC? ¿A qué te refieres? ¿A que me compre todos los cómics de DC? Pues me puedo morir hasta que me los compre todos. Vale, y ahora a ver si los colegas no se quedan sin hechizos. Perfecto. Y ahora solo queda curtirle el lomo a la perra. No gastéis todos los conjuros por vuestra puta madre. ¿Se ha muerto uno? No, no se ha muerto ninguno. Los que están dando los kioscos. No creo que me lo haga. Si ahora le digo a mi madre que me voy a hacer una colección de cómics nueva, me va a matar. Tengo las estanterías llenas de libros. Bueno, llenas de libros no, pero tengo las estanterías hasta el culo de cosas. Así que si ahora le digo a mi madre, mamá, me voy a comprar 50.000 libros de una colección que sale... Me mata, me mata. ¿Cómo que ha sido vencido? ¿Será payaso? ¿Cómo que irá al trono? ¿Y Aldia? ¿Y Aldia? ¿Aldia? ¿Si le dije que sí? ¿Que quería partirle la cara? ¿Ah? ¿No? ¿Me jodas, tío? ¿Me jodas? ¿Sabías que para pelear con Aldia hay que matar a Bendy? ¿Me cago en la p... ¿En serio? ¿Eso no lo sabía, tío? ¿Me lo podías haber dicho antes de empezar el combate, Lord Orni? ¿Me cago en la p... Ahora ya no puedo hacer nada? yo no he matado a Vendrick porque era un jefe opcional que la idea no era matar a los jefes opcionales pero si me dices que para matar a Aldi hay que matar a Vendrick voy un momento, me cago en la puta coño, pero me decís, oye has matado a Vendrick ya más, coño da igual, da igual, ya no tiene ya no tiene remedio ya no tiene remedio, que le vamos a hacer trolleando a Cés en directo esperen que me da un orgasmo, no es un trolleo es una putada la que me acabas de hacer, tío, yo quería matar a Aldi me tendría que haber puesto otros guantes que esos son ridículos cago en la puta, tío que mal terrible terrible pues nada ya hemos acabado Dark Souls 2 ya lo hemos acabado con 60 muertes hay solución fex si, volver uno a pasar todo el juego y matar a Vendrick o cargar una partida pasada o algo del palo creo que se podía hacer nada, pero paso de hacer eso pues nada ya está ya hemos acabado ¿qué os ha parecido el juego, niños? cago en la puta mata a Vendrick y mata a Nassandra con un asco de la adversidad pero si yo no puedo salir de aquí Lord Dormy se reinicia el juego automáticamente ah, no, es cierto es cierto y ahora aparezco en oh, tiene razón tiene razón hay solución hay solución hostia, es verdad y no he hecho la escena final sin bigote me cago en la leche, tío ¡qué mala memoria que tengo! no, no, tenéis razón no se reiniciaba el juego salimos en Machula y nos dan la opción de reiniciar desde la hoguera y esto no se puede saltar, tío no me jodas estás de broma no, no, tío no se puede saltar tiene que haber algo para saltarlo no me quiero comer todos los créditos lo siento mucho no se puede saltar ala estás container no hay manera ni siquiera de pasarlo rápido ay en serio, tío me estás diciendo de verdad no se puede saltar ay sí, tengo muchas ganas de la tercera entrega de The Witcher 3 la tercera entrega de The Witcher 3 que es genial por cierto adiós Nana-san mi perro te espera me espera para ir al baño ¿y por qué no le enseñas a ir al baño de tu casa? eso sería genial no se desesperen ahora lo hace de nuevo y le recuerda lo del bigote pero no sé si volvería a ver el final del juego Lord Dormi eso no tengo ni idea ya estás aquí Kairan perfecto estás en el momento ideal para ver los créditos encima no los puedo saltar no sé qué hacer ahora la verdad chicos no voy a reiniciar no voy a volver a matar a una Sandra y menos aún en segunda partida porque tengo poquito nivel para allí me va a dar por el culo pero no sé qué hacer espera acabo de decir el nombre del jefe ¿eh? ¿qué está pasando ahí? no sé qué hacer ¿igual una partidica de héroes de la tormenta o qué? pero no sé si es el mejor momento igual unas invasiones de Dark Souls igual comprarme The Witcher 3 invoca si ya lo hiciste una vez es que tengo que matar a Vendrick tío es lo peor matar a Vendrick me da muchísimo palo mete unas hostiacas y no sufro tanto por no haber matado a Aldia ¿qué cojones haces juego tío? ¿qué pasa? ¿what in the fucking hell? los créditos están borrachos ¿vale? eso es lo que pasa os recomiendo no mirar para que nos dé un ataque de epilepsia si please heroes of the storm dicen por ahí sería una partidica no mucho más a ver qué hora es hostia son las 10 días que cantidad de mensajes en whatsapp madre del amor hermoso ay dios mía es lo que tiene el grupo de dragones y mazmorras un Eros no lo veo mal lo que quieras hots que lo tienes muy abandonado pero pensad que sería una sola partida en plan por vicio que te quiero decir yo el próximo directo que haga será seguramente Dark Souls 3 y esa es otra cosa que os toca advertir seguramente la semana que viene no habrá directos ¿vale? voy a dedicar un montón de recursos a ya me saldrá coño no me sale Dark Souls 3 a grabar vídeos regulares de Dark Souls 3 aunque de todos modos acabo de recordar una cosa importante el chat no funciona bien y si tapo la mitad de la pantalla con el chat en Héroes de la Tormenta va a ser bastante problemático así que no lo siento no vamos a jugar a Héroes de la Tormenta juego un juego de terror a ver si eres tan macho como dices pereza también estaría bien jugar a Slenderman uff deja, deja nombra al día y los créditos se rompen me dice X adivina qué hay una cosa que tú no harás creo escribiré mi novela en verano y es que por ahora Vladabadon soy más amigo de escribir relatos cortos de hecho el otro día acabé de escribir uno y ahora lo estoy corrigiendo no el otro día la semana pasada Brawlhalla no Brawlhalla no voy a jugarlo ahora en directo si luego queréis echar una partida aún puede pero no voy a jugarlo en directo el unboxing el unboxing qué pasa con el unboxing Vanofent la semana de feria no habrá directos como me digas que no me matas aquí mismo la semana de feria cómo que la semana de feria teme world es la feria de Sevilla la semana que viene o algo del palo puedo jugar a The Vindigo of Isaac sí es cierto eso sí que lo puedo hacer que todavía no me he hecho la partida diaria pues si no se acaban los créditos no puedo hacer nada tío que tengo que guardar el juego el unboxing en principio sí lo único malo es que no sé cuándo lo haré porque el lunes que es cuando me llegará el juego va a ser un día muy largo tengo prácticas por la mañana clase por la tarde y gimnasio después así que no sé si lo haré no sé si subiré el unboxing el lunes o el martes juega al ajedrez algún día haré un let's play del ajedrez han cambiado los héroes gratis los cambian cada día me parece los del Brawlhalla vamos créditos coño no os puede costar tanto por el amor de Dios juega a ultium no sé qué es eso juega a estudiar mañana voy a tener mucho tiempo para estudiar a ver quién coño queda por salir en los créditos tío Juan Li Ten Ma Sin Lu Sin Sus Yu San Shafen Gugen He Akane Iwakura yo creo que han salido todos ya hay alguno que está repetido juega a CS Go eso no tengo el juego todavía cuéntanos la historia del mago que un día en su bosque encantado lloró porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor la luna su única amiga le daba fuerzas para ¿cómo era? ay no me acuerdo de la letra tío eso me ha vuelto a olvidar no no me acuerdo de la letra no estoy tocando nada esto lo hacen solo los créditos ya hace rato he soltado el mando y estoy leyendo comentarios no será Until Dawn hostia que eso es lo que quería decir Javier Quique madre del amor hermoso qué maneras de escribir Javier Quique 13 cuando parpadearon los créditos los reiniciaste ¿te imaginas? uff entonces tiró tal TF4 a la de ya de todos modos mira sabes lo que voy a hacer a la mierda tío es total tengo un ordenador pepinaco vamos a iniciar T25Fizer en un momento y así pues vamos jugando y tal lo que pasa es que me voy a comer la mitad de la pantalla con el chat ya os lo advierto de antebrazo a ver un momentito vamos a ir cambiando ya de pantalla te voy aquí viene oh que el chat ya va perfecto 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 oh el daily run es con Judas a ver espérate que es que ahora los putos créditos están a punto de acabar un minuten un minuten haz video reacciones no me gusta mentir najoel creo que lo dije con la verdad por delante si hiciera video reacciones te puedo asegurar que serían las video reacciones más aburridas de Youtube bueno no necesariamente las más aburridas pero si seguramente las más sosas o las menos interpretadas reacciona al video que te mandaré que haga una video reacción o que reaccione ahora Zex hace un gameplay resolviendo un cubo de Rubik tengo uno de 4 más 4 que llevo un montón de intentos de resolver macho y no hay manera al final en los últimos pasos siempre se me deshace hasta miro el algoritmo que hay que hacer para colocar bien las esquinas y siempre se me deshace siguiéndolo al pie de la letra y lo he hecho ya 3 o 4 veces pero nunca me sale justo iba a quitar los créditos de Dark Souls 3 estaban a punto de terminar el juego estrola hasta en los créditos por favor Dark Souls que te esperas armo un minuto ya estoy cerrándolo y ahora jugaremos a The Pindigo Faisak un poquito no, video no quita tierra eso como en todo eh pero voy atrás tengo el mando enchufado oh hostia que peligro tío también está funcionando ahí el The Pindigo Faisak casi borro el archivo que miedo vale vamos con el Daily Run resuelve un un Petaminx que es fácil ya veremos canta algo nah ¿por qué queréis que cante? no soy bueno cantando ahí me voy a llevar unas hostias de escándalo si me quedo ahí vale ya me he llevado las hostias de escándalo a ver cuánto dura en este Daily Run yo creo que va a durar muy poco de hecho yo creo que me van a matar en esta habitación vale no, todavía no pero necesito una cura urgente mosquitas deberían ser fáciles y asequibles darme un corazón por el amor de Dios una moneda no es un corazón pero gracias pues al final Lucy Zalen no fueron los únicos jefes que no mataste antes de la salida de darse a los tres no, tampoco he matado a Aldia por lo que parece juega con The Lost bueno siendo realista sería una opción perfectamente plausible porque a fin de cuentas todavía tengo que hacer un montón de curro con The Lost y con The Keeper pero nada prefiero hacer el Daily Run pubertad genial oye Zex ¿cómo arreglo el problema del Disreat Error Occurrence? no lo sé dame más información Vladabadon si no, no puedo decirte nada ¡ay, ay, ay, ay! el campeón qué susto si no me das más información no te puedo decir nada lo siento bebé etéreo ¿en serio? un poco de puta mierda ¿no? para primer objeto Zex ¿tú quieres The Witcher 3? ¿de verdad? ¿quieres The Witcher 3? ¿podrías jurar por la mamá de Tarzan que se muera? que si te lo te lo puedo jurar hasta por por Jesucristo que no creo en él por supuesto que quiero The Witcher 3 Bandy Warrior me ofendes con tus dudas estoy deseando The Witcher 3 va a ser uno de los mejores juegos que voy a jugar en mucho tiempo estoy muerto por cierto ahora y adiós sí que por cierto que no te he visto a ver cuidado rápidamente vale a ver si no muero en el primer jefe fuck tenía que ser el fantasmito ahora no puedo leer comentarios como comprenderéis vamos ¡hostia! ¡buah! chaval Brimstone que rebota en las paredes venga aquí está muerto ¡buah! 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 hostia que tenso cuidado con eso ¡buah! tengo la pantalla negra de configuración me sale cada vez que trato de iniciar no tengo ni idea de que puede pasar pero en algún momento voy a leer otra vez cual era el error ¿como arreglo el problema de disc reacerro? eso es mira por la la frasecita que estás dando me da la sensación de que es un problema con el disco duro o sea puede ser bastante jodido si es un problema de disco duro ¡onda mira! situación secreta bien bueno puede estar bien si es un problema de disco duro seguramente tendrás que pasar algún programa de análisis de disco duro más que nada para comprobar que no tienes problemas de lectura ni similares ponlo de las estadísticas ¡hostia! cierto gracias por recordármelo vale aquí lo tengo mi sino HD vale ya sale sí ya sale perfecto ¿conoces el juego crisis 1, 2 y 3? sí de hecho tengo crisis 1, 2 y 3 me llevo la llave ¿no has cambiado el juego en Twitch? da igual Kairan no me va a marcar la diferencia ahora yo creo pues te contaré el final y te cagarás en mis muertos sé como acaba sé como acaba porque es evidente Bandy Warriors es muy obvio sabiendo el argumento del juego ¿tienes novia? puede que sí puede que no ¿quién sabe? borra la carpeta System32 esas cosas tiene virus luego te lo digo Vladabadon después del directo abreme conversación por Steam y te menciono el programa que yo utilizo que no es gratis pero ya nos entendemos en internet todo es gratis al final pero luego te lo paso ahora no me acuerdo del nombre es el mismo es el mismo que utilicé cuando hace un tiempo subí una captura cuando se me murió el disco duro subí una captura del programa que te estaba recomendando te estaba recomendando vale arañita no tenemos dinero así que no vamos a entrar ahí ahora tengo dinero pero no voy a entrar da un poco igual pero me a ver a ver si es el vídeo que más tiempo perdón si es el el juego que más rota llevas jugando es normal tener puesto ahí estoy jugando a este juego pero si voy a jugar solo una partida yo creo que es un poquito sin sentido vale mierda spin pero ha salido bastante rentable quedarme clavado en la puerta y jugarme el comerme una carga suya perfecto voy a coger luego la vida extra por lo que pueda oh pasar con la empty vessel sin coger eso vamos a ganar vuelo así que yo creo que no merece la pena que coja la vida extra aunque va a ser daño extra tío que eso siempre es bueno es por la pobre gente que busca un directo de dark souls 2 y se encuentra con lo tuyo creo que solo hay una persona aquí que haya buscado un directo de dark souls 2 que es el amigo tem world así que voy a confiar en que no pase porque me da una pereza terrible cambiar ahora vida extra no espera no pero es que encima ya se habrá cerrado si tuviera los dos podría haberme gastado todo no sé que hacer tendría que mirar el efecto del puñeter objeto pero creo que prefiero definitivamente volar al daño extra y a la vida extra creo que puede ser bastante más útil quiero pensar que será más útil pero el daño extra me puede venir muy bien pero por otro lado tenemos el libro de Belial en realidad no voy a apreciar tanto el daño extra así que yo creo que lo dejaré donaciones y demás pues nada nos vamos a ir de este nivel ya lo dejaré en paz un rato ya que luego me responde pero luego te voy a sacar mi respaldo léeme sex léeme para morir pues no te leo para morir pero si te leo para comerme un poquito lo que es la pared y si tenía la esperanza de que no estuviera ahí porque entonces estaría arriba oh mierda dorada eso siempre es good la mierda dorada y si te da la cap es todavía mejor a ver que más nos da a ver si tenemos un poquito de suerte así nos podemos permitir el lujito de entrar en la habitación de en la tienda a ver que hay dentro vale la cartera de bienes puede estar muy bien aunque ahora nos sale un poquito cara y dejamos varias cosas pero puede estar bien vale venga vamos pues al siguiente nivel sexer es mi youtuber favorito me alegro de sobremanera oh pues calla que entonces podemos hacer esto pierdo el vuelo gano el clavo recupero un corazón espiritual y me llevo el libro de Belial perfecto ha salido a pedir de Milhouse a pedir de Milhouse todos sabemos que tener vida es bueno para más pactos sí pero la empty vessel nos da vuelo y eso es cojonudo si no tienes vuelo obviamente sex hace un homúnculo en directo como que hago un homúnculo todavía no soy alquimista lo siento todos sabemos que hay un homúnculo hail sex hola ojetemaster llegamos un poquito tarde ¿no? hoy vida es love vida es life muy muy retundante perfecto ¿veis como el vuelo es cojonudo tío? hemos cogido un montón de pasta y un montón de mierda solo por tener vuelo en este instante y aquí podemos tener muchísimo más margen de maniobrabilidad y demás por la empty vessel vale ¿qué tenemos? vamos a explorar por aquí abajo por ahora nope ¿estará por aquí arriba la entrada? bien chaval así tenemos habitación secreta gratis qué lástima de que me priori tengo más prioridad por entrar aquí que por matar a este hombre por ahora oh ahí va ahí va qué perros qué hijos de puta es tan posible la transformación en guppy pero me quedaría con muy poquita vida los voy a rechazar me da mucha rabia pero los tengo que rechazar de gasolines ¿conoces un juego llamado rogue trooper? no me suena de nada una cosa tendrás el dark souls 3 la semana después de esta dark souls 3 me debería llegar el lunes si todo va como debería pero los directos de dark souls 3 no serán hasta dentro de fácilmente 4 o 5 días después de que salga el juego más que nada porque no quiero que nadie me haga un spoiler en plan mira está jugando a dark souls 3 vamos a decirle que el jefe final es inserta aquí nombre del jefe final ¿sabes? como prefiero evitar esa situación tan incómoda esperaré un poquito para avanzar bastante y poder jugar bien el directo sin que nadie me joda la experiencia aparte de que tampoco quiero avanzar más en el directo que en los vídeos regulares y no me gustaría de coger jugar un día en directo y decir pues bueno como no he avanzado lo suficiente tenéis que esperar 8 días a que termine de avanzar pues prefiero deciros todavía no he avanzado lo suficiente esperar un poquito más vale carta píldora llave vaya mierda voy a coger la carta y me voy 2 of hearts vaya mierda de carta vamos a reventar con una bomba al gacho de la habitación secreta celebrarás los 20.000 suscriptores o esperarás a los 50.000 yo creo Javier Quique 13 es que si me espero a los 50.000 haré el especial 50.000 suscriptores más o menos dentro de 2 o 3 años y creo que eso es mucho tiempo pone que te has desconectado pues no me he desconectado te lo parecerá tengo que investigar cómo empezó la guerra entre Capitán América y Iron Man es muy simple básicamente hay un accidente con un cierto villano y bueno y el creo que era el senador de los Estados Unidos intenta impulsar una ley que hace que todos los superhéroes tengan que revelar su identidad y básicamente te puedes imaginar que hay un grupo que dice no y un grupo que dice sí Iron Man dice sí Capitán América dice no fin de la historia vale esto no es muy complicado en principio en principio que luego todos sabemos que yo soy muy malo perfecto y ahora ya empezamos con las hostias para este caballero mira burbujita mágica otro de los motivos para tener empty vessel cuando no tienes toda la vida cuando no tienes vida de hecho hay una posibilidad aleatoria de que te rodee un aura protectora que eso es cojonudo o bomba troll porque ha salido una bomba troll ah claro ya sé porque ha salido una bomba troll vaya veis porque no quería hacer la donación antes porque me hubiera salido super cara carísima puñeta Zex quiere que le hagan spoilers pero Zex da spoilers hasta en la sopa no doy tantos spoilers te lo parece lo de Capitán América y Iron Man es sencillamente el inicio de la película tú no sabes el desenlace de la película por lo tanto no es spoiler es como si te conectaran la sinopsis de la película ¿no te parece una mierda el dinero que te dan por partida en héroes de la tormenta? no me parece un dinero normal te quiero decir necesitas jugar un montón para desbloquear a los héroes la idea es que juegues así que te llevan a jugar ¿qué te pareció Batman contra Superman? no la he visto al final no la he visto una lástima pero no la he visto ¿por qué no la he visto? pues porque tenía pocos colegas interesados en verla porque a muchos no les mola el universo de DC y pues para cuando quise ir a verla los pocos que estaban interesados ya la habían ido a ver y a mí me da una pereza terrible ir a verla sola cuidado perfecto ¿te gusta la música electrónica? depende no te puedo decir que la escuche en plan a tope de power pero por ejemplo hace poco he recuperado un grupo de música de metal que había perdido en el olvido obviamente se me había olvidado su existencia se llama The Monolith Deathcult un grupo que me encanta y en su último disco que es un EP de estos chungos que no es un disco exactamente tienen una canción que es básicamente un remix electrónico y confieso que me ha gustado mucho o sea que depende mucho de la música electrónica si me pides dubstep te digo no pero hay cierta música electrónica que suena muy bien vamos a ver que hay aquí dentro igual hay algo decente cofres bien eso es decente pasta y de todo oh mucha pasta esa gana la película de My Little Pony falta poco algún día ¿cuánto? no lo sé perfecto en el cómic es porque un villano explotó en una escuela y en la peli es un capricho del capitán no eh en la película me parece que era también por un villano que mata un montón de gente inocente no sé si es que se detona o que le matan por accidente y tenía conectado una bomba o algo así una cosa un poco rara no sé cuando salga la película lo sabremos así que ya que acabo mi módulo esta semana por lo cual aquí tienes tu tanque que por cierto ya no tendré clases en las horas del directo pues perfecto contaré contigo para que me tanque Star Souls 3 la Dabaton porque yo en directo me quiero hacer una build de magia así que perfecto cuento con el hecho de que voy a explorar mucho por mi cuenta así que confiaré en saber donde están todos los hechizos y todos los objetos que me puedan interesar para una build mágica a ver perfecto ahora no voy a comentar y es como os podéis imaginar ahora sí voy a agarrar la película de Melider pone escuchado Skillet Skillet es de rock Skrillex es Dabstep lo siento mucho quieto no cojas eso Skrillex es Dabstep muy bruto tiene alguna canción interesante pero no me gusta Skrillex lo siento mucho vaya hombre menos mal que no lo comiste esa hostia está muerto si me da Steam Sales oh bien Steam Sales y un corazón blanco lo voy a dejar por ahora ahí porque no sé si le voy a poder sacar partido prefiero volar ojo vale perfecto a ver que decís la película no era porque incorporaban al soldado del invierno y por eso se pelean no tengo ni idea no he leído el argumento de la película la verdad pero a mi me suena que era porque un villano se autoinmolaba o algo así no lo sé no lo sé cuando vea la película te lo diré Zex que estás estudiando una ingeniería pero no me gusta hablar de los estudios me parece un tema muy muy aburrido para hablar igual que la familia perfecto otra de piedra lo reventamos una carta Death bien nos la llevamos aquí dentro bien bien ha sido una buena carta para sacar aquí dentro perfecto vale vamos a coger el corazón porque si tenemos una vida para cambiar aquí vaya éramos pocos y parió la abuela pues como ya he cogido el corazón y no lo puedo retirar pues ahora sí que voy a coger el corazón blanco la desgracia es haber perdido el vuelo si me da carbón ahhh cabeza de Krampus te quedas aquí guapa volví a John Zex si debes leer algo de Deadpool le de la primera serie entera cable y Deadpool no sé si me llegaré a leer algo de Deadpool es un personaje interesante pero me da mucha pereza ahora mismo ponerme a leer Deadpool no Skilet no Skrillex ah pues entonces me temo que no he leído nada de Skilet es la primera vez que oigo ese ese nombre la verdad se me está congestionando la nariz otra vez va a ser el inicio de la semana pasada medio congestionado me va a tocar otra vez y es metal el tipo no sé ya lo buscaré uy te vas a quedar ahí no molas nada es la primera vez que oigo ese nombre de verdad te lo digo una bomba por cuatro por dos bombas no creo que merezca mucho la pena y ahora no tenemos ya para abrir esto genial genial me encantan los cofres de piedra me dan tan buen rollo son muy buenos los cofres de piedra suelen tener cosas muy buenas dentro cuidado con este bicho perfecto Skilet está muy buena pero que tipo de metal es si me decís esa información todo será más divertido Skilet es muy buena no, pero sería un guerrero salvaje no es por las jugadas pro no, yo me conformo con que te comas tú las hostias en lugar de yo si tú te comes las hostias perfecto yo me doy por contento con tu partida o con tu contribución a la batalla diré vale good y ahora y no salen llaves tío, que mal Alfonso el puto boss de Dark Souls 3 ¿ya que salió la peli de Deadpool jugarás su juego? no creo el juego de Deadpool me llama muy poquito la atención me voy a tener que jugar la hostia esa o rezar para que aquí no, no hay habitación secreta Zex si apareciera en tu casa y te invocar a un infernal ¿qué harías? seguramente pensar ordenadamente en lo que acabas de hacer porque sería un indicativo de que me cago en la puta me acabo de llevar una hostia muy gratuita sería un buen indicativo de que seguramente hay algún tipo de problema espacio temporal que ha llevado a la aparición de un infernal en mi casa no hay una puta llave al alcance tío odio tener que hacer esto y no hay ¿me estás diciendo en serio que no hay una puta llave aquí? en serio pues tengo que usar esto de alguna manera inteligente Zex ah, rock me has dicho entonces ya no sé decirte el rock no me desagrada pero lo escucho mucho menos que el metal obviamente me gusta el metal 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 forever el metal es live de full no puedo hacer uso de esto en algún sitio ah, en la habitación de desafío por ejemplo ay, pero en la habitación de desafío tenía el robo de baby que da mucho asco mmm ¿por qué me ha dado tanta pasta? ah, sí por el cerdito Ucha quiero hacer que perderá una vida espero que no, tío no molaría nada lo suyo hubiera sido coger las partes de guppy que me han salido antes pero ahora ya lo veo bastante más jodido vale, cuidado oh, una una runa a ver si es buena algis perfecto me ha ido a venir en el momento en el momento más indicado justo cuando la necesitaba y aquí tenemos llaves hijos de puta ¿has visto RWBI? no me temo que no si te gusta el metal busca Pelek si me acuerdo luego lo haré adiós Demeworld mírate los vídeos de el canal leyendas y videojuegos si me acuerdo si me acuerdo luego le voy a echar un vistazo hace mucho que no veo vídeos de The Vindigo Pfizer la verdad hace un tiempo sí que me veía a Northern Lion y cositas así pero últimamente me da muchísima pereza verme vídeos de The Vindigo Pfizer ¿por qué? no sé se me hacen un poquito largos la verdad venga tío no jodas no me van a dar más que una puta llave que ya no puedo volver a coger y una que no puedo alcanzar que no tengo llaves es un poco triste es decir ahora realmente me vendría genial un pacto con Satán que me consuma dos corazones ¿no te vas a acordar? por supuesto que no me voy a acordar recuérdamelo al final juega Titan Souls lo tengo comprado me falta jugarlo me quedo en una habitación dos habitaciones ¿habrá otra mano? no no hay más manos ¿habrá aquí llaves? yo creo que no me cago en la puta tío ni una llave no sé qué hacer me suena que te lo compraste pero no lo jugaste es muy recomendable ¿has visto? hice caca no tengo ni idea de qué es eso Sperm Souls no suena bien es como Tierra Santa entonces suena muy bien por ahora venga Zayas dejamos el Isaac y estrenemos el Titan Souls no por ahora no te bendigo Faisa que es un buen juego después de todo ¿dos bombastrol? ¿en serio? qué asco tío de verdad te lo digo qué mal es terrible este nivel muy muy terrible y si acabo de gastar dos bombas en coger una bomba me da igual esperaba que saliera algo interesante pero no ha salido la circunstancia vamos a poner aquí otra bomba ¿te suena a un anime que se llama Thats Bell? sí sí que me suena ese anime me suena mucho ya te digo si me suena ¿dónde está la habitación secreta? aquí encima de la tienda quizás sí mira usualmente estaba justo ahí con baterías qué alegría y qué alboroto oh gilipollas tío ¿por qué no has petado la puta torcha antes de acercarte a ella? y dos arañitas pues nada ¿cuál es tu anime de la infancia? Dragon Ball seguramente el problema de Thats Bell es que no llegaron a terminar toda la historia del del bueno toda la historia del manga qué puñetas porque yo sé que hay mucha más historia que la que se publicó en el anime y es uno de los cómics que tengo pendientes de leerme en el futuro me gustaría mucho leerme la historia completa igual que de Yu-Gi-Oh me quiero leer el manga porque hay muchísima más historia después del anime en serio de la mierda coño pues nada no puedo hacer nada más ahí mira el infierno por esto volví a trolearlo no me he enterado entonces recomendación sube destreza y fuerza a la vez porque la gran mayoría de las armas necesitan los dos stats pues igual que en el Dark Souls 1 y en el Dark Souls 2 no me dices nada nuevo me temo que en producción pero cuidado con las recomendaciones a ver si me vas a decir una recomendación que yo no quiero ir mucho cuidado y mucha delicadeza con eso te mueres porfa si queda uno está muerto ya vale no me dan putas llaves bien me encanta me encanta perfecto ahora estos dos no hijo de puta espero que no me den otra vez entonces me quedara sin pacto no no que no he visto RW no sé ni de que anime me estás hablando son siglas o algo del palo no tengo ni idea en el anime no pusieron la batalla final entre Zats y Brago por eso que se comieron un montón de cosas y me parece que había otro arco me suena un montón acabo de perder 49% pua chaval pues nada esta partida ya está jodida he jugado muy mal no tendría que haber cogido las vidas extra y tendría que haber mantenido el vuelo oh mira ah que bien me ofrecen un una mierda que me da corazones espirituales ahora que alegría y que alboroto ¿no? hombre puedo puedo usar esto chuparme la mierda esta y dejar el libro de Belial ahora tengo vuelo ojo 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 bien 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 eso está bien Girofante bien igual no está todo perdido todavía y recalco el igual porque acabo de perder un montón de daño podemos salir por aquí deberíamos solo falta que en Dark Souls 3 metan un nuevo stat sex has probado el jarabe de este no que aquí no es un nivel de tu tío ley que aquí no es niveles a tu tío ley no entiendo tu comentario de producción busco un youtube hablando de Zats ver cuando fue cuál fue tu mamado favorito eso ya no me acuerdo tío hace muchísimo que vi la serie de hecho apenas me acuerdo de Zats o sea imagínate como para acordarme de todos los demás sabes no voy a donar en la máquina traga perras puede ser muy contraproducente por lo pronto a ver si lo van a hacer esto ay mierda tío acabo de perder el bossorrus me acabo de dar cuenta me había olvidado por completo ya de que tenía que hacer el bossorrus es lo malo de jugar en directo francamente no me puedo concentrar si no me concentro pasa lo que pasa tira hombre más estamos ya en que terrible tener tantas perras y no poder aprovechar la tienda es muy muy lamentable no me dan llaves tío si no logro abrir esta habitación de premio voy a dejarlo me está dando mucho por culo esta partida bueno me queda la tontería esta de aquí hay alguna escena de una serie de tu niñez que te hiciera llorar no me acuerdo puede que sí pero ahora mismo no lo tengo en mente si pierdo esconde lost no si pierdo dejaremos el directo ya por hoy o sea no pero yo voy a 3 horas quien dices que gana naruto contra luffy creo que ganaría naruto en términos de poder completo naruto ahora mismo es más fuerte le guste más o menos a la gente se me da algo rico coño text one punch man tiene final no todavía no ha acabado la serie así que no no tiene final algún día acabará pero va muy lenta porque el autor escribe de unas maneras muy malas en vez de escribir el capítulo 90 después del 89 decide escribir el 55.5 y así le bajó un orbital menos mal pero supongo que la respuesta normal sería brago por su control de la gravedad text ¿te diste cuenta de que pudiste haberte ahorrado la llave? sí sí podía haberme ahorrado la llave en la tienda pero el dólar tío hacía siglos que no me salía y hoy justo no quería verlo venga coño dale no van a salir llaves creo que lo tendría que ir asimilando ya ¿quieren hacer el mejor Harlem Shake de la historia? vayan a un hospital lleno de niños epilépticos tienen una gran aturdimiento y disfruten eso sería un poquito cruel ¿no Najuel? venga niño dame una puta llave colega no te cuesta tanto darme la llave no te puede estar costando tanto cabrón venga ya ves ves como estaba diciendo yo que no te podía costar tanto ya lo sabía yo pero el hijoputa se negaba a admitirlo a ver si tenemos sordo y algo útil aquí venga tío ala me toques los cojones ya cago en dios venga hombre bueno técnicamente no tenemos vida así que mantendremos el vuelo pero joder colega encima por esto no ha salido muy a cuento no ha salido muy a cuento no ha salido nada a cuento está dando muchísimo asco esta partida de hecho si os soy sincero me parece a mi que la voy a interrumpir porque es que me estoy hasta aburriendo con esta partida no está saliendo nada interesante y no voy a llegar a has así que yo creo que lo mejor será dejar la medias antes de que nos terminemos aburriendo todos pero antes quiero matar a este hombre por bici más que nada uh pereza me da matar a este bicho venga no te vayas tan lejos coño ya perfecto pues lo vamos a dejar aquí me estoy aburriendo mucho con esta partida lo siento así que como compensación os voy a conceder un par de minutos de respuestas a las preguntas que me hagáis ¿te diste cuenta? vale tan solo por el nombre ya me lloran los ojos de largo que es yo lloré con un vídeo llamado Satoru Iwata Game Developers choice awards tribute yo es que soy de esos hombres que las muertes de desconocidos me dan muy igual si es una persona que no conozco de nada que no conozco en persona lo siento pero es que no siento nada o sea por mucho que sea el puto amo del universo me dices Dios ha muerto pues vale yo no lo conocía hola Fex ¿cómo estás? hola Potter pues me demo que acabando la verdad me da mucha rabia decírtelo pero estamos acabando ya curate el corazón recuerda lo que pasó cuando no lo hiciste ssssssss ¿qué pasó? no recuerdo qué pasó pero ahora era por mantener el vuelo no por otra cosa yo te lo dije Zex deberías haber estrenado Titan Souls pero no me hiciste escaso otro día es que en Titan Souls quiero hacer una serie normal o algo parecido ¿cuál es tu youtuber favorito? espérate que miro a ver a quién estoy suscrito ahora a ver a quién estoy suscrito ¿suscripciones? ninguna no sé ahora mismo no tengo youtuber favorito de hecho la mitad mira la mitad de los vídeos que suben los tipos a los que estoy suscrito no los veo ¿por qué? pues porque no tengo tiempo no tengo ganas quién sabe siempre tengo un motivo para no ver un vídeo espere que me necesito el programa sí sí te voy a decir el programa el nombre del programa es por un momento que lo tengo a buscar a ver dónde lo tengo debería estar en la copia que hice de todos los programas ay pues no lo tengo por aquí no se llamaba puede ser que fuera HDTunePro lo estoy ejecutando ahora a ver si es la misma interfaz sí es HDTunePro la versión 5.5 que es la que tengo yo Links Reviewer ¿prefieres sexo oral o anal? depende que me lo hagan o hacerlo yo ¿te sabes solo el tema de la leyenda del horde y el mago de rata blanca? ¿conoces otros temas? solo conozco ese porque es el que se me descargó con una colección de canciones de mago de rata hace muchísimos años ¿qué opinas de Giorgio? me cae muy mal ese tío me parece un tipo insoportable de hecho me parece un poquito escoria no me gusta no me gusta nada tiene una actitud una prepotencia y no me gusta nada ¿tu tío te tocaba? sí, claro cuando me daba un beso al saludarnos un beso en la mejilla es típico aquí en España y tal claro que me tocaba si no es imposible dar un beso no es muy largo el Titan Souls si haces serie en 5-7 caps te lo pulls perfecto una serie cortita Cez ¿do you have praise the sun? todavía no el lunes con suerte es verdad Cez y si nos murimos Najuel y yo a ver ya he hablado con vosotros podría decirse que os conozco así que un poquito de lástima sí que me daría una mujer una vez preguntó ¿cómo van a conectar la historia de Batman Superman contra los Avengers? una mujer y seguramente algún gilipollas también lo habrá preguntado alguna vez tú le dijiste ¿eres tonta? ¿tú te lo respondiste? Najuel no me lo preguntó a mí no sé quién era ¿en qué año vas a jugar Bioshock Infinite? no tengo ni la más remota idea ya lo siento en el alma pero no sé cuándo lo voy a jugar bueno amigos si quieres saber qué opina mira el directo donde peleo con Freya ¿de qué me estás hablando Lordorby? ¿qué vas a jugar fuera del directo? seguramente ahora me pondré un poquito con Héroes de la Tormenta hoy están todos los personajes gratis y hay 50% de experiencia extra de hecho estoy pensando hasta en comprarme un paquete de estimulantes y pegarme una buena cantidad de horas esta noche a ver si me subo algún bueno a ver si me subo todos los personajes que me faltan a nivel 5 y a ver si me subo algún a nivel 10 a ver si a ver si me da de sí la noche y puede que mañana me compre The Witcher 3 tendré que mirar a ver cómo voy de dinero en la cartera igual hago el esfuerzo de comprarme The Witcher 3 ¿cuál es tu juego favorito? Darksiders hace tiempo que lo decidí Darksiders es un juego cremita opinión de diferentes youtubers de de links me estás hablando si quieres saber ¿qué opina? mira el directo donde peleo con Freya ¿y qué opina? dímelo tú me da pereza buscar el vídeo o dame el enlace del vídeo al menos yo que sé infinite dad pronunciación lo pronunciaba mal a breve Bioshock infinite ¿me das un beso telepático? no te doy una palmadita en la espalda telepática si quieres ¿que si te amo Bandi Warrior? no 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 me temo que no me han dicho que Alexander sí que te ama Bandi Warrior igual tenéis ahí un poco de conexión podéis daros ablazos telepáticos el uno al otro mutuamente yo ofrezco palmaditas en la espalda telepáticas ¿por qué? porque son más económicas que un beso telepático ¿habla de porno? no sí la verdad es que sí estoy esperando un buen momento para acabar el directo pero el directo prácticamente ya termina ¿cuál es tu batalla favorita de Thatch? hace mucho tiempo que vi la serie ya no me acuerdo de la mitad de las cosas no me acuerdo ni del argumento si te soy sincero Vic sé que existe una serie llamada Thatch sé que el protagonista es una especie de muñeco rubio con una especie de vestido azul pero aparte de eso no me acuerdo de nada más así que mira como ya Bladado no ha dicho exactamente lo que he necesitado para terminar el directo bueno ya me voy joder no manían a Google ni aparece como mencioné en el vídeo de las 5000 subs chao gente como bien dice Kairan paz y mucho vicio espero que hayáis disfrutado del directo y sin más nos vemos próximamente con Dark Souls 3 hasta luego